¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor! Oye, ahora que vivo en una ciudad con Goico, podré por fin disfrutarlo. ¡Ostras, es verdad! ¡Claro! ¡A joyitas! ¡Ostras, es verdad! Yo no, pero estoy en España, eh. Lo voy a buscar a la ciudad que sea, eh. ¡Ostras, es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! No hemos hablado de cuántas veces tiene que traernos... vamos a llamarlo Merchandising los de Goico. ¡El Mercho! Vamos a hablar de Merchandising los de Goico. ¿Vale? Siempre que ellos quieran. ¿Vale? Habrá que trabajar en ello. Habrá que trabajar en ello. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello, que dijo... Sí, 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 sí. O sea, que vamos bien. Y ya está, está la vaina. Ayer no saludaste a nadie, pero en particular no saludaste a Control. No, es que últimamente nos estamos como saludando mucho. Me voy a poner más acá, porque estoy viendo que estoy como... Ya no saluda. Antes saludaba. Ya no saluda, eh. Soy la O de Goico. Se creció. Se creció. Y luego, por otra parte, la idea es... Venga, vamos a saludar a la gente, porque sé que lo echáis en falta. Me han dicho que os habéis suscrito muchos por la mañana, pero también os podéis suscribir. ¡Olé! Más de 50 people. ¡Olé! ¡Ojo! Gente, Tren del Hype, suscríbanse. Si a final de mes estamos en 3.000... ¿Cuántos serían? 3.150 subs. Sorteamos una consola de nueva generación. Ahora, oye, estamos muy bien ahora. 3.000... Bueno, 3.072. Hoy es día de que bajen mucho los subs. ¡Boss! ¡Calla, calla, calla! Hoy es día de que bajen mucho los subs. Así que... Bueno, pero disfrutemos, disfrutemos, mientras podamos, disfrutamos, eh. Sí, eso es. Día de renovar. Chequen, gente, chequen, que igual se les ha acabado. Hay que hacer más campaña agresiva. O sea, había... No me acuerdo, había un monólogo, creo que un tío se llama Alexis Valdés, que decía que para que la gente deje de fumar, hay que llamar campañas que afecten de verdad. Tú no pongas en las cajetillas, fumar mata, porque hay gente que se quiere morir. Tú tienes que poner fumar a corta el pene. Pues con esto igual. Con esto igual. O con los 3.000 subs los regalamos. No, con los 3.000 subs quitamos los anuncios, que es lo que nadie quiere. Lo mismo. Claro, claro. Para quitar los anuncios son como... Lo que pasa es que también te digo, es un poco tonto porque... Te ponen igual, ¿no? No, no, no. No es porque te pongan igual. No, no, no. No es porque te pongan igual. Os comunico, os comunico. A ver cómo lo explico. Suscríbete para... Tenemos que llegar a, yo qué sé, 3.500 subs y quitamos los anuncios, ¿no? Pero es que la gente que tenga subs ya no tiene anuncios. Entonces, ¿por qué van a pusear a eso? ¿Sabes? Es un poco raro. Para no tenerlos. O sea, si te dejas de suscribir, los vas a tener. ¿Cómo? Claro. La gente se va a querer suscribir para no tener anuncios y los que ya están... Otra cosa es regalar suscripciones. Pero la gente que tiene anuncios se va a querer suscribir para no tenerlos y la gente que ya está suscrita va a querer renovar para seguir no teniéndolos. Para mantenerse. Eso sí, no regalas subs porque dices, si el premio es quitar los anuncios, que los demás se jodan. A ver, igual hay gente magnánima, ¿no? En el chat que quiere ser benevolente y repartir un poco su riqueza, ¿no? Y sus privilegios con la gente del chat. Estaría bien, la verdad. Un poco menos de capitalismo de vez en cuando. Estaría bien, pero... Un filántropo por ahí debería haber, ¿no? Eso. Alguno habrá. O sea, una vez el que ya tiene mucho dinero igual ya te has comprado una batcueva y ya no sabes qué hacer con lo que te sobra del dinero, pues, hombre, ¿sabes? Igual ya es momento de invertirlo en la sociedad, ¿no? Claro, si alguno de vosotros es millonario y no sabe qué hacer y tal, no hay ningún problema, ¿vale? Lo puede invertir en nosotros, ¿vale? A Robin Justificado, a Robin por Maníacos, sin ningún problema nos podemos poner a charlar, a hablar un poquito de lo que haga falta, ¿vale? Pero ya que es cierto que es verdad que hace tiempo un abro con la gente, vamos a saludar lejos de todo y regala cinco subs. ¿Ves, gente rica? Es que esto es así. ¡Vamos! 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 ¿Qué tal estás? Bastante bien, bastante bien y además contento, lo hablaremos, he visto que está en el guión. Vuelve WildTartel, eso siempre es algo digno de celebrar. Siempre pensamos, bueno, esta será la última vez ya que veamos a WildTartel, ¿no? De manera, ¿eh? La vez en la Academia. Y otra vez vuelve siempre. Nunca es la última vez que ves a WildTartel. Me alegro mucho, le ha quitado el puesto ya no sé cuánto usa de Carris, siempre desde las academias puseando. El frisbee de los eSports, ¿eh? Felina, es un auténtico crack, aunque a cambio perdemos al Abraza Olivas, que por lo que dijo Anonymous, parece que ha dicho que se va a retirar y que se ha pirado. Se ha pirado y... El Abraza Olivas se va a retirar. Eso parece, eso parece que no quiere ni jugar en la Academia. Barras, barras a media hasta, Barras a media hasta. No quiere, no puede, no sabemos lo que pasa, ha tenido algún problema personal y por lo visto Bolulu va a jugar los dos, Academia y el principal. ¿En serio? Sí, sí, ¿eso se puede? A ver, en ENA se puede hacer muchas cosas. Sí. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, bueno, de hecho, algo parecido hizo Emenes hasta que pasó ahí Deeplex. No sería la primera, no sería la primera vez que un jugador juega en Academia sin el equipo principal. La verdad. Ya, eso sí que pues, es verdad, eso sí que puede ser verdad. También está con nosotros el señor Eros. Eros, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, bien, la verdad. Madrugón, otra vez, Sí, bueno. ¿Qué? Todos los días en madrugón. Todos los días en madrugón. ¿Cómo de madrugón estás hoy? Hoy he madrugado bastante, la verdad, gente. ¿Bastante qué es? 10.46. Es una hora dura, ¿eh? Pero estoy fresco, fresco, fresco. Fresco como una lechuga. Sí, ¿cuántas horas sueles dormir? Bueno, depende. 10, 12. Joder, macho, de verdad, qué día me da. O sea, me da envidia que no que durmáis tantas horas, porque a mí en realidad tampoco es que me mole dormir tantas horas. me da envidia que podáis, ¿sabes? Sí, tengo la oportunidad de decir puedo dormir de otra cosa, pero ese tiempo, yo creo que si pudiera, yo creo que puedo dormir un día entero del tirón, ¿eh? Y me la pela por completo. A mí eso me pasó una vez. ¿Puedes dormir un día entero del tirón? Sí. Hostia puta de verdad. Sí, yo también. A mí eso me pasó, me pasó, me pasó en Gamépolis, porque después de castear como de 12 horas seguidas, tres días, me dormí el domingo por la noche, creo que me desperté en algún momento, pero no me llegué a activar, digamos, desde el domingo por la noche hasta el martes. Dios santo la madre, que me parió. A mí eso nunca me ha pasado, creo que me pasó una noche, una vez hace muchísimo tiempo, creo que estaba yo en mi primer año de carrera, que sí que estuve rollo durmiendo todo el día después de tremenda fiesta. Estoy hablando cuando tenía 18 años. He pasado 16 ya. Entonces, nunca he sido tal, y mira que yo trabajaba, como dice Toa, 12 horas, pero trabajaba, creo que un poco más, cuando hacía los salones del manga de Murcia. Ahí sí que trabajábamos desde las 7 de la mañana que te levantabas hasta las 12 de la noche para cerrar el día a casa y al día siguiente a volver y el sábado, pues, se salía con los chavales un poquito de fiesta. Y ahí sí que, eso sí que eran tres o cuatro días a tope. Bueno, los que montan eventos ya saben que los días de los eventos es una locura lo que hay. Ya está, es que esto es así, pero en realidad nunca he podido dormir tanto. Enfric sí, Enfric, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues, estoy bien, estoy fresco también como una lechuga, con muchas ganas de... Yo sí me levanto madrugón criminal y no las mierdas esas que hace Eros. Sí que es madrugón criminal para hacer la LCK, pero contento, esta tarde Superliga, la mejor liga del mundo. Hombre... Por delante incluso... Ojo, que han regalado terceros sus más, grandes y... Sí señor. A ver, puedo decir que hasta, o sea, a día de hoy, 2 de marzo, ¿no? 2 de marzo no me he perdido aún ningún partido de la Superliga. Lo he visto... 2 de marzo no te has perdido ningún partido de Superliga. Los he visto todos, íntegros, todos. Ni a por dos ni nada, íntegros todos. Vale, vale. Lo cual, pues probablemente me deje secuelas, ¿no? De cara a largo plazo, pero de momento aguantamos como se puede, la verdad. No están ayudando mucho los equipos las últimas semanas, no te voy a engañar. ¿Qué te está pareciendo el nivel? Ahora que, venga, en el serio, ahora que estás viendo la liga más de... De verdad, ¿qué te está pareciendo el nivel? ¿Siendo sincero? Me parece, me parece que Movistar cuando a tramos juega bastante bien. Para ser una segunda división de Europa creo que está bastante bien. Creo que el Kretik está bien, es correcto. Rebels está decente para lo que es conseguir resultados de Superliga. Tampoco es nada del otro mundo, pero algún draft me ha sorprendido para bien. y lo demás... Yo creo que Eretik ganaría un par de equipos de la LCK. Sí, si estuvieran... A ver... Ganaría a un par de equipos de la LCK. Probablemente sí, o sea, si pierdes... Si les quitas los teclados, el monitor, el ratón y los atas a la silla para que no puedan moverse, habría chance en un mejor de cinco de si no hay algún mapa. Sí, hombre. Sí, hombre. Yo voy a dar mi opinión. Madre de Dios. Yo voy a dar mi opinión. Es de drogas para eros. Al Narcobarco igual sí. El Narcobarco está más hundido. El Narcobarco... Ganaron una. Yo creo que igual se metían en play-off de segunda división de Corea. Eso yo le veo posible. Mira, mira, yo voy a dar un poquito mi... mi humilde opinión. Yo he visto algunos partidos de la LCK, parte media alta y demás, los fines de semana de tranquis. Esto lo voy a decir hoy y no lo voy a decir ningún día más. Second clip. Second clip. Sí, second clip. Vaya paliza nos van a meter los coreanos. Mama. Bueno. Pero si en Corea creo que es el año no sé cuántos que el top 2 está más disputado. Si hay seis equipos... Bueno, eso da igual porque pueden estar todos disputados porque se llama más... Pero el nivel es bueno, el nivel es muy bueno. Pero es que el nivel no tiene nada que ver... Los play-offs están carísimos. Yo veo esto bastante entre comillas. Top 5, top 4 del LCK se mean, recontramean, requetemean a los 10 de Alec, incluido G2. Esto lo voy a decir hoy y no lo voy a decir llame de llame. Yo aún no he publicado el tier list pero la realidad es que a nivel internacional yo no quiero hundirle la vida a nadie pero a día de hoy G2 es tier B en internacional. G2 es tier B en internacional. Sí. eso es la LPL. Pues si ese es un tier list con la LPL, la LCS. ¿Qué hace? ¿Qué hace? La LCK sería tier B. O sea, habría... ¿Pero qué hacen? Yo creo que habría como... Pero ponlo, ponlo, ponlo. Mejor es que G2 entre la LPL y la LCK probablemente como 10-12 equipos igual. ¡No! 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 ¡Bien, bien! ¡Viene el letrero! ¡Viene el letrero ahí! ¡Viene el letrero ahí! ¡Bien! ¡Aguanta! ¡No! Esto podría ser... A todo lo que te... Como 8 o 9 años... No, más. 10 años de los 13 que llevamos de LOS. Y Terry sería la LCS, ¿no? No habéis visto el pressing cards que le acaban de hacer, eh. No habéis visto el pressing cards que le acaban de hacer. Vaya padre. Pues, en fric, si así está la LEC... Terrak que dijo que FlyQuest no sería ni top 3 en la LEC, ¿cómo estará? ¿Cómo estará el pobre chaval de FlyQuest? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Terrak, lo dijo ayer. Yo tengo fe. Yo, Toad, le tengo fe en que FlyQuest... Me empiezan a pasar clips de Terrak flipando todo el rato. Yo creo que... De verdad, Toad, yo le tengo fe. Yo creo que FlyQuest puede ser al mínimo... Yo creo que puede ser top 2 internacional. Yo creo que es seguro. Hay top 2 internacional, digo, occidental. ¿Sabes? Yo creo que puede ser top 2. También, pese a la camiseta que han sacado. Le pudo el subconsciente, ha dicho 2 internacional, Explícalo. Que no, que está bien, que está bien. No, no, occidental pese a la camiseta... No, no, la camiseta nueva, o sea, la camiseta habitual que tienen, no, han sacado una hace poco, creo. Como una de Japón. Bueno, esa fue la del año pasado. FlyQuest, otra cosa no, pero las camisetas casi siempre eran top. ¿La de Japón fue el año pasado? La de color como rosa, rosa pálido. No, no, la que es verde con árboles. También, también. Sí. Luego sacaron, el año que fueran a Walls con Pavlov y tal, sacaron una edición de Walls que era azul marino, que era la joya esa. No, está guapa, pero igual habría, o sea, se tendrían que haber informado un poquito, porque ese símbolo es como si tú te hicieras una camiseta con las básicas, ¿no? Y dijeras, no, esto es de Tokyo Revengers. Sabes que dices, que está bien, que de verdad, que yo no lo digo, que no va a mala intención, no va a mala intención, pero igual no te la tendrías que poner. Al menos no caminando por Alemania. Ya, claro, un día vas. Cuidado, Tiene sentido. Cuidado. Bastard, ¿y qué tal estás? Buenas tardes. Yo muy bien, yo muy bien, muy bien el todo es por de hoy. Se viene el programa refachero. Hoy hay DT, que yo creo que después de lo de un poco y va ahí la jornada, pues yo creo que va a acompañar bastante. No sé si hay After King, no sé si hay Chup Chup, no sé si hay nada, pero bueno. Y nada, salió el himno de la Fórmula 1, que la gente es lo que espera los días antes de la primera carrera. Más que el himno, que es el mismo siempre, es el tráiler, que luego es la intro de todas las carreras. El himno. El tráiler. Claro, es decir, la intro, la intro con la que empieza, la música es la misma siempre, pero el opening, el opening, cada año la cinemática del principio es diferente y la gente espera. Eso es lo que llega con la canción de Waltz. Cuando tú entras un domingo a las tres menos cuatro minutos y ves 50 energúmenos poniendo himno, es porque es la intro. Es porque es la intro. Tú sabes, cuando empieza la LEC, al menos este año y casi siempre, siempre hay como un teaser que salen los jugadores con luces, pues eso. Vale, vale, o sea, cuando veo un montón de bobos poniendo himno, es eso, ¿no? Soy de esos bobos y se acaba de suscribir otro de esos bobos. Ahí está Río Romero, grande. Vale, vale, perfecto. Grande, Romero Charcutero. Vale, era por alguna duda que podía tener o lo que sea. Es una pedazo de intro, así que silencio. Vale, es perfectísimo. Y le voy a saltar a Fernando Pucho, que es la foto del sexo, pues todo bien. Una vez dicho eso, vamos a ver qué tal del día de hoy, porque el día de hoy vamos a empezar con lo de primero darle las gracias a Clínica Baviera, a Cacaolat y a Goico, por supuesto, se va a matar, se están matando los perros. Es que no tenéis ni idea de cuántos están matando los perros. Pobre Triana. Es posible que hay tres perros aquí, pues es posible que acabemos con dos, porque la verdad es que Terry, ¿qué te pasa hoy? ¿Qué le pasa a este hoy? No estoy entendiendo nada. Pero vamos a hablar de un tema que yo cuando lo he visto esta mañana me he quedado helado. Sinceramente. Yo lo he visto esta mañana y he dicho ¿qué coño está pasando? Primero ponme música control, que si no me pongo nervioso. ¿Vale? Luego, volvemos al tema, yo sé que a muchos no nos gusta esto, pero vamos a seguir con esto. Yo ayer no lo vi. Lo he visto esta mañana. Lo de Reckles. O sea, ayer estuvimos hablando de que Reckles habló de que Fanatic le había prometido que no le iban a sustituir por Apset. Ya, 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 ya. Pero. Durante el año. ¿De acuerdo? Vale. Nosotros dijimos, pero ¿esto está hablado o esto está bajo contrato? Y dije, yo no me creo que Reckles esto no lo tenga cerrado. No hemos tenido ni que investigar, gente. Lo ha soltado el propio Reckles. Bueno, pues Reckles dijo que estaba, esto son declaraciones suyas, luego a lo mejor no es verdad. Sí, hay un clip. Es más. Son declaraciones suyas donde dice que sí, pero Reckles dice, redoble de tambores, que sí que hay una que lo usan en su contrato de que Apset no le sustituye. Claro, pero podría ser cualquier otro ser humano, ¿no? Que no sea Apset. No, a ver. Pero que lo ha dicho él, que es Apset. Claro, claro. O sea, cualquier otro ser humano podría sustituirle, pero Apset no. Pero Apset no. Es que, es que, eh, eh. Tactical podría. O sea, o sea, no creo que lo haga el mago, ¿no? Toad. No, no creo. No, yo de verdad creo que si Tactical entra a Fnatic sería mi mayor ilusión. Le voy a decir a control que prepara el clip y, ah, no, estoy al clip. El entrenador nuevo de Fnatic ya ha trabajado con Tactical, Ahí lo dejó. Cuidado. Hostia, eso es verdad. El mago. Es verdad. Control, ¿lo podemos escuchar? Dale, dale que escuchemos los primeros cinco segundos porque lo dice los primeros cinco segundos. O sea, chupadla. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo aquí, yo aquí, de nuevo, discúlpenme, what the fucking fuck? O sea, ¿dónde estamos? Vale, lo primero podemos matizar que los contratos y las cláusulas están bajo NDA y que eso supone... no es exactamente que esté bajo NDA pero normalmente todos los contratos hay una cláusula que pone los términos de este contrato se deben mantener privados. ¿Y que eso supone multas? Si tú te cargas... A ver, no necesariamente multas sino que el incumplimiento de alguna parte del contrato puede acabar en el finalizar ese contrato incluido el revelar cosas del contrato. Esto normalmente como funcionan un poco los contratos. ¿Ok? ¿Vale? Si quieres saberlo exactamente solo tienes que ir al stream de Reclas y preguntárselo por el chat. No tanto... No necesariamente multa sino que normalmente una de las cláusulas es las condiciones de este contrato no se pueden revelar y otra de las cláusulas es romper cualquier cláusula de este contrato puede significar el final del contrato por parte de la parte que está. A mí me gustaría decir que ya que está que pase el PDF de su contrato. Tampoco hay mucho más por ver. ¿Qué ha dicho? Para aquellos que no sabéis inglés ha dicho que sí que toda la parte de que no le puede sustituir a Upset que está en el contrato. Que está escrito. Está escrito. Es parte de su contrato. Y ayer estábamos nosotros con la duda y Reclas va y dice que no, que os he visto con la duda. No dudéis que está en mi contrato. Os lo confirmo, gente. No se angustien. Buena gente. O sea, Reclas somos conscientes que acabará siendo Dwayne B. O sea, que acabará siendo el Dwayne B de la Lek. Reclas. Somos conscientes de ello. ¿Será dos TikToks? ¿Será un bailecito haciendo así, baile del Fortnite? Porque todo lo que suele ser en el cabrón, eh. No piseis, no piseis. Repite Bastrike, porfa. No, no digo, acabará, si acaba como Dwayne B, acabará siendo un bailecito de TikTok así y mientras le dan donaciones y baila, dirá, este tío, este equipo. Y ya está. Y acabará siendo eso. LCS Guy 2.0. Yo, Evric, yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que Reclas no se sabe el nombre del 95% de jugadores de la liga. Entonces… Ya, puede ser. Igual no tiene muchos amigos y no le cuenta muchas cosas, quizá, ¿no? Entonces, por eso no creo que tampoco vaya a ser leak de nada. Te digo una cosa, yo sin tener amigos también sé que juegan la Lek. Pero una pregunta, una pregunta que os quiero lanzar. ¿Creéis que es verdad esto que dice Reclas de que está escrito en su contrato? Hombre, sería muy fuerte que sea mentira, ¿no? Lo ha dicho hasta Eno. Lo ha dicho hasta Eno. Dice, a mí me puso un poco triste que Fnatic llamase a Upset porque lo tenía escrito por el contrato. Lo ha dicho él, ¿no? En plan… Pues no sé, oye, pues… Oye, Reclas, hemos firmado… Yo me lo voy a soltar. Pues si tienes dudas, pues Reclas te lo ha saltado. Oye, Reclas, hemos firmado esto en el contrato, pero nos estamos valorando en saltarnoslo a la torera. ¿Qué te parece? Llegado a este punto, es decir, sabiendo que el contrato de Reclas era de rookie, llegado a este punto, tampoco me extrañaría que si hubiese Upset querido jugar… Dicen, mira, es verdad, estaba en tu contrato, te lo pago Reclas y juega Upset. Es decir, eso lo podría haber hecho. Exacto, exacto. O sea, que tampoco creo que sea imposible que hubiesen hablado con él. O sea, yo sí me creo… Yo sí me creo que si hubiese querido Upset jugar… Exacto. Yo sigo pensando que hay más de Upset por no jugar que de que por contrato haya. Porque si Upset dice, bueno, sí, me apetece. Mira, esa parte del contrato como dice Toad, dice Fanatic. Reclas, ¿cuánto es la multa de no cumplir esta parte del contrato? Estos, venga, toma. No, pero ni eso, Basta, tú puedes romper un contrato de manera unilateral, simplemente le pagas la cantidad al jugador, es más, creo que es más barato que pagarle tu contrato porque te quitas unas cláusulas que hay en Alemania y demás y rompes el contrato. Depende de cosas. No resumamos el romper un acuerdo en un contrato con le pagas no sé qué, que no sabemos lo que pone en ese contrato. No, pero no. Es que a lo mejor que podría ocurrir, que podría ocurrir. Que no, no, pero que me refiero, que me refiero, me refiero, porfa, porfa, intentémonos ser aquí la del cuñado y decir, no, si rompes esa cláusula del contrato lo que tienes que hacer es pagarle a Recles no sé qué, no lo sabemos. Es que a lo mejor hay una cláusula en el contrato de Recles que es como, si me peinas antes de que acabe el año me tienes que dar un millón de euros. Pero que no te estamos diciendo eso, te estamos diciendo que si, que es lo que ha dicho Backstreet, que si Upset hubiese querido jugar en Fnatic, Fnatic podría haber comprado simplemente el contrato de Recles entero y liberarlo. Pero es que eso es lo que no sabemos porque a lo mejor hay una cláusula del contrato de Recles que pone, si pones a Upset me pagas un millón o si pones a, o si me peinas me pagas un millón o lo que sea. Pero eso es tan especulante como lo otro. No sabemos cómo entre comillas se puede romper el contrato y de qué forma se puede hacer. Bueno, es en el fútbol está. No es que le tengas que pagar el dinero sino que cláusulas de rescisión y de contrato. Pero aquí no sabemos nada de eso. Claro, por eso no lo hemos visto. Preguntarle a Recles que yo creo que si le preguntamos no lo enseña. A ver, que es pura especulación. Es especulación, claro, pero que puede ser que simplemente diciendo a lo mejor con 60 días de preaviso Recles está fuera y no hay cláusula porque no hay Recles o puede ser que se meta en un lío legal tocho Fanatic de que a lo mejor le tiene que pagar 10 veces más. No lo sé, pero son muchas dudas que no sabemos porque no sabemos la conclusión. Yo sé que no es imposible que hayan hablado con Abcet. O sea, el punto es ese. No, no, no. Que podría haber ocurrido. No, no, que no es imposible. Es que esto lo grave. O sea, si la cláusula del contrato existe han hablado con Abcet. O sea, la conversación entre Fanatic y Abcet ha ocurrido. Yo no consigo entender, sinceramente, y esto es una cosa que quiero traer sobre la mesa, yo no consigo entender cómo es que Fanatic tan descaradamente ha ido a hablar con Abcet teniendo este acuerdo con Recles. Porque Recles no puede ser la tóxica en plan, enséñame tu WhatsApp. Pero si tienes un contrato, tienes un contrato. Pero en el contrato pone que no te pueden cambiar. Él lo que dice es que no le pueden cambiar. No que tú no puedas hablar con él, claro. Pero vas a hablar con él para no... Yo qué sé, para ver cómo está la situación. Oye, quedamos, nos tomamos un cafecito o tal. Es lo que hay. Es el precalentamiento, Podrías haber hecho, por ejemplo, hablar con Recles y moverlo a su port y entrar a Abcet y no le estás sustituyendo. Y Abcet estuviese entrando en el equipo. O sea, has querido quedar con tu ex en su casa, pero no para follar, pero luego también resulta que cuando le dijiste que tocar a la polla te dijo que no. A ver, a lo mejor les apetecían ver a Arkane y ya está. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Entonces... No, pero ver... No, Eros, ver u oír Arkane. Bueno, pues eso nunca se sabe, ¿no? Depende de lo fan que seas de Caitlyn. Yo que quieres que... O de B. Yo que quieres que te diga, pero... A ver, yo creo que nos estamos desviando un poco. Yo creo que lo grave... No, nos estamos desviando un poco. Lo grave es que... ¿Con qué cojones Fanatic va a hablar con Abcet para ver si vuelve? Yo no veo que... Desesperada. Yo no veo que el problema sea de Fanatic. Yo veo que el primer problema es que Recles está soltando cosas de su contrato en stream, que es un contrato confidencial, que seguramente esté bajo NDA y le está sudando la polla por debajo del culo. Pues entonces, viva la transparencia. Hombre, pero es que por detrás ha ido Fanatic a ver si podía romper una cláusula del contrato. Por cierto, noticia de última hora ya tenemos top para Fanatic Academy. No juega el gas. ¿Quién es? Un chaval que se llama Sben que jugaba en el Eintracht de Frankfurt. Ah, ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Pero, o sea, entende lo que quiere decir de que Recles ha salto la norma. Pero entendemos también que Fanatic también y que ha pasado y que esto a mí me parece muy grave. A mí me parece muy grave que haya existido la posibilidad de que si Fanatic hubiera podido, o sea, la cosa es, yo te pregunto, Eros, si Recles, perdón, si Upset hubiera dicho que sí, estaría jugando en Fanatic. Supongo que sí. Hostia, eso es grave. O sea, si hay una cláusula del contrato que lo impide, a mí me parece... A ver, es pura suposición, no sé, al final es como... Al final la última palabra la tiene el club. A lo mejor es tuyo hater, eh, entre comillas es tuyo hater. Yo creo que... ¿Odias Fanatic o odias a Recles? ¿Qué odias más? No, 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 no. A mí lo que no me gusta, a mí lo que no me gusta es que un jugador tiene una cláusula y tú a la primera de cambio, tres semanas después de jugar con él, dices, ¿y si me la paso por el forro de los cojones? Y de repente es que encima te sale mal porque te dicen no. Eh, que a lo mejor Recles se lo ha inventado por completo. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Pero esa es la pregunta que yo os hago. Que no lo sabes hasta que, pues cada uno tendrá su versión y a lo mejor mañana sale San Macius y dice, oye Recles, te has fumado un porro, esto nunca ha estado en el contrato. También os digo, perdón, lo que se me oye bajo, eso te voy a decir, que los de Discord no me van a oír. Sí. Que tenéis que poneros también en la situación de que lo que Fnatic ha firmado con Recles es que no le sustituya a Abset. Abset. Cuando esto se firma es porque creen que Recles y el equipo con Recles va a funcionar, vamos a decir que va a funcionar a secas porque no ha funcionado. Correcto. Entonces, tú te tienes que poner en la situación de que cuando tú estás firmando eso es porque das por hecho que va a ser bueno para las dos partes. Correcto. Porque va a funcionar el equipo y porque a ti te da igual con tal de que venga Recles decirle que no le va a sustituir a Abset. Correcto. Una vez el equipo no funciona como no ha funcionado que es bastante catastrófico Sí. Yo creo que Fnatic también hará un poco balance de daños de cuál es la contraprestación de romper este contrato porque eso también supongo que está en el contrato que igual es pagar X o hacer lo que sea y a lo mejor haces una valoración de daños y dices es que necesito este cambio y hablar con Abset no es firmar con Abset ¿sabes? Claro, claro. Entonces, ahí ya es una cuestión de confianza entre Recles y Fnatic Fnatic y Abset ¿sabes? pero no que lo ponéis como si estuviesen haciendo una ilegalidad mayor y al final es un contrato privado. Para mí no es un tema de una ilegalidad mayor para mí es un problema de a mí no me gusta que un club al igual que si fuera al revés si fuera al revés tampoco me gustaría es decir no me gustaría que Recles se saltara el contrato de la forma en la que le da la gana salvo en este caso porque aquí lo que me parece que hace es revelar información de que chavales me estaban incumpliendo una parte del contrato y a mí sí que me parece lícito que tú denuncies eso oye, mira es que querían pasarse por la piedra un acuerdo que tenían conmigo a mí eso sí que me parece que es correcto hacerlo porque normalmente el oscurantismo favorece entre comillas al poderoso en este caso Fnatic entonces a mí me parece bien que lo saca a la luz a mí no me parece bien que Fnatic diga voy a pasarme por el forro de los cojones y que otra vez más otra vez más bajo mi punto de vista demuestra el hacer desesperado que lleva Fnatic por lo menos en este 2023 la cosa es que Recles también tiene que medir si hace daño al equipo en el que todavía sigue participando porque en nueve días Recles es el AD Carry de un equipo en el cual estás metiendo más presión con tus declaraciones que estamos yo es que creo que eso es lo que ha pasado directamente que si hubiese podido meter a a upset lo hubiesen metido casi con toda seguridad y si tienen que pagar a Recles o si tienen que hacer lo que sea a lo mejor consideraban que les compensaba pero la realidad es que Recles eso en nueve días tiene que jugar con un equipo que primero el club traiciona a Recles ahora posiblemente el club entiende que Recles les traiciona al decir esto todavía tienes más movidas dentro igual mañana sale no sé quién y dice también otra cosa del club es decir creo que cuando estás en la competición no ayuda esto o sea es que ya empiezas si acabaste mal el split el inicio es casi hasta peor en cuanto a cómo están las cosas alrededor de todo lo que envuelve a Fanate yo tengo una pregunta para Juste yo entiendo tu punto de tu punto ético que dices de respetar lo que has firmado entiendo que mi punto de vista es más ético que práctico lo entiendo sí sí en eso estoy de acuerdo pero yo te pregunto entonces tú has dicho que también te parecía bien la transparencia de Recles a la hora de revelar que existía esa cláusula eso es vale en caso de que hubiese un NDAI firmado de que no podías revelarlo te seguiría pareciendo bien porque entonces también Recles estaría incumpliendo algo que realmente ha firmado como que no podía decirlo para mí el orden de factores altera el producto quiero decir si viene Recles no le intenta sustituir por Upset y lo dice me parece mal vale pero si le intentan sustituir por Upset y no le han sustituido porque Upset ha dicho que no y lo denuncia me parece bien a ver también me han comentado me acaban de echar una cosa por el pinganillo y es que siento que también es bastante lógico que Recles pida eso porque Recles también comenta que él ha pagado de su bolsillo el propio buyout entonces necesitas garantías de que no te van a peinar en plan de que no te van a dar una patada no no si yo creo si yo creo que Recles se hace bien en este caso él mirando por sí mismo en guardarse las espaldas otra cosa es que en su contrato él lo pueda contar o no y en su contrato Fanatic se lo quiera saltar a la torera pero él mirando para sí mismo él ha sido listo cojones vuelvo después de un año en el cual tampoco me he dado un nivel acorde como por el que me vayan a firmar todo el mundo me guardo las espaldas de que por contrato no me puedan echar sí pero que por cierto pero que me parecería bien en general si a cualquier jugador se le intentan liar y no lo consiguen o lo dejan en el último o se quedan a punto de liársela y el jugador decide decir cosas aunque entre comillas no pueda sobre todo porque los jugadores muchas veces tienen cierta situación de poder a mí me parece bien vale yo lo que quiero es que los acuerdos se cumplan de robar a un ladrón tiene mil años de perdón yo lo que eso es yo lo que quiero es que los acuerdos se cumplan quiero que haya profesionalidad y sé que en el mundo del deporte las cláusulas no sé qué juzgado no sé cuánto lo sé pero yo por lo que abogo es por lo de intentemos que no haya que hacer chanchullos por ninguna parte ¿has decidido comer tarde que es un año? te lo comes un año te lo comes un añito es lo que hay también te digo se está popularizando mucho en Europa y es algo que a mí no me gusta nada y son esas cláusulas de cláusulas digamos de mala performance de cubrirte el culo en caso de mala performance que a mí no me gustan absolutamente nada y creo que todos los clubes de la LEC deberían ponerse de acuerdo en nadie que usase ningún club de la LEC que usase esas cláusulas para intentar asegurar a jugadores para darles ese plus de margen de decir no vas a ser sustituido y eso de que no puedan bajar las cláusulas esas de que no puedan bajar a la ya no entro en el contrato de cuánto tienes que pagar para cortar el contrato y demás entro en el tema de esas cláusulas de no me puedes bajar a la academia no no amigo no si tú estás performeando como un imbécil te vas a la academia y te aguantas y te aguantas y haber jugado bien un lucky si el equipo no funciona y creen que es por culpa tuya te jodes y te vas a la academia y sigues trabajando sigues cobrando lo mismo evidentemente buscas tú me parece que lo lógico sería cobrarla exactamente lo mismo pero esas cláusulas de ponme una cláusula en el contrato de que si me cago encima yo al menos el mínimo que voy a tener es vacaciones pagadas no quiero ir a jugar a la academia te vas y te juegas a Jack Spectra con Flaket también o sea yo entiendo que le des esa seguridad a Jack Spectra de decir oye te vamos a dar un tiempo para desarrollarte ahí está pero no una clase del contrato de en plan te acabamos de firmar dos años y durante estos dos años tú no puedes tocar la academia si nosotros queremos sustituirte o te cortamos el contrato o tú vas a pasar a ser suplente y vas a seguir cobrando sin jugar en ese caso de sentido común tampoco para mí no es sentido común para mí es pero lo de Jack Spectra entra dentro de lo lógico si lo de Jack Spectra yo creo que le es un margen lo de Reckles es un poco más es un margen para que él no es un seguro para él como tal porque podrías no haberselo dado es un y no creo que tampoco mucha gente le quisiese fichar como tal como para decirle darle ese extra para decir vente a mi equipo sino que es un tema de quieres sabes como es y quieres que juegues sin presión al principio porque crees que tiene talento pero crees que le puede jugar una mala pasada si él se ve con mucha presión de que la primera que la cague va a acabar yéndose fuera pero para mí eso es muy contraproducente para Europa no para Europa en general el hecho de no poder subir y bajar las academias las academias no actúan como academia como tal prácticamente actúan o sea en Europa no actúan como tal pero fíjate en Norteamérica en Norteamérica todas no los están subiendo y bajando la LCK lo hace mucho pero en Norteamérica igual eso es porque por ahora los clubes no tienen no quieren tener poder ¿vale? quieren entre comillas asegurar entonces lo que hacen es ¿cuáles son tus condiciones para estar aquí? mis condiciones para estar aquí es que no me puedes bajar a la academia no es que si rindes mal yo creo que en la academia tenemos jugadores que van a rendir bien me sudo la polla no existe esa posibilidad y eso es un problema ¿qué pasa en China? que si se ponen todos de acuerdo en no hacer ningún club claro que no lo haga ningún club no va a pasar no va a pasar porque porque al final los clubes son piratas con que una unidad de club se lo salte puede hacerlo claro ahí está el problema para Europa con que un club o dos clubes de 10 se salte esta norma van a tener ventajas con respecto a los demás porque va a haber jugadores que digan me ofreces lo que sea tu equipo puede parecer lo que sea pero está esta cláusula que es que no quiero jugar en la academia y tú me la aceptas y los otros ocho no entonces me voy contigo no va a pasar ese es el mayor problema de Europa que no permite el desarrollo de los equipos de la LEC más allá de o sea porque tampoco quieren ventajas competitivas en las academias de LEC que digas porque si esto fuera real la gente vería con muchos mejores ojos ir a una academia de LEC sabiendo que hay una posibilidad bastante real de que si el otro equipo si los de arriba fallan o el jugador que tienes arriba falla tú puedes entrar que es bastante real que no tiene que ser un hacatombe como lo que acaba de pasar en Fanatic y en medio de un split porque vosotros creéis que hubiesen sabido a la gente de la academia si esto hubiese sido como en el formato anterior y hubiesen podido fichar normal en verano y eso hubiese pasado en primavera ¿creéis que hubiesen subido a la academia? porque yo creo que no yo creo que lo que hubiesen hecho es fichar normal en un mercado de verano normal Oscar a lo mejor sí más bien ni de coño yo lo por cierto para cerrar el tema de lo de Rekles yo sé que muchos de vosotros decís pero yo usted solo llegaron a hablar no le ficharon entonces él no ha incumplido Fanatic no lo ha incumplido lo ha incumplido Rekles me da igual para mí yo sé que para vosotros al final que se haya hecho o no ¿vale? es relevante pero para mí creo que estás dando demasiado foco a Fanatic y los jugadores también hacen un montón de esas mierdas claro y cuando un jugador lo incumple me parece mal a mí no me parece que Rekles en este caso lo haya hecho mal porque me parece que por ejemplo en el caso de Wunder si él tenía un contrato que de repente haya ido haya dicho nah me piro bueno no sé si se ha pirado rollo está fuera totalmente la organización no lo sé en ese caso ya son antes historias a los que tienen que llegar pero para mí en este caso me parece como en parte por la estrategia de Rekles que es muy listo pero en parte también de Fanatic que es un equipo que se salta los contratos con la gente y a mí eso me parece mal no pero al final no se lo saltó entiendo lo que queréis decir lo que queréis decir si queréis verlo desde ese punto de vista adelante yo no lo veo para mí casi que es como si lo hubiera hecho yo o sea no avisa a los de Discord de que estoy hablando habla Control que yo o sea tampoco le pongo un bien a Fanatic y un mal arreglo o sea creo que las dos partes han hecho cosas que no deberían pero creo que alejándonos un poco de la acción concreta creo que vuelve a quedar muy evidente que la comunicación entre Fanatic y los jugadores es deficiente y que la confianza es poquísima o sea porque ya has entrado poniendo una cláusula que bueno la puedo llegar a entender pero Fanatic luego habla a tus espaldas pero tú luego hablas de tu contrato es en plan o mucho cambia de repente o la relación a nivel recursos humanos la veo muy complicada y ya llevamos años que van pasando cosas así y la mayoría de problemas que vemos son problemas de gestión a nivel de recursos humanos es un poco caos la verdad es que es un caos espectacular pero bueno ya veremos qué pasa si hay comentarios si no también me gustaría saber la relación entre Fanatic y Reckles después de que Reckles salga a decir estas cosas el equipo de sus sueños le dijo la familia de Reckles a Reckles recordémoslo y por ahora tenemos tres noticias de última hora si no me falla la memoria o dos no me acuerdo primero el nuevo entrenador de Excel el Alec ¿no? ¿quién es ese señor? ponmelo creo que ¿quién lo ha sacado también? ¿a lo mismo? sácalo por ahí con todos que lo veamos yo lo he chequeado esto es lo de Fanatic si me puedes poner primero lo de Excel y luego vamos a esto no pasa nada a mí me ha sorprendido mucho porque he buscado quién era ese señor porque no tenía ni idea creo que es la primera vez que va a ser head coach ha sido ha sido jungla en zonas de esas de Hungría creo que en la NCL también y tal hasta 2020 y luego fue entrenador pero ha entrenado a o sea creo que si no me equivoco ha entrenado a equipos chiquitos y tal como sin relevancia o sea no ha estado ni cerca de en plan no es que estuviera entrenando un top RL no 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 plan equipos muy chiquitos con poquita experiencia o sea me sorprende mucho habrán hecho la típica de muchas entrevistas y les ha de hecho voy a buscar a ver si voy a buscar a ver si a ver si ha coincidido en su carrera con alguien que esté en Excel que eso también podría haber ayudado yo veo yo o sea considero que este tío era el coach del equipo que la NLC va tercero ya está para que nos entendamos claro a ver que se llama Rudy creo que se llama mira estaba entrenando en Dusty el equipo de la NLC con con Bandeto creo que Bandeto era el head coach Bandeto es el que ha echado de Astralis por Jandro Astralis sí yo voy a dar un poco mi opinión no sé qué pensáis vosotros pero yo creo que si haces una buena selección de personal y demás creo que te puedes encontrar joyas incluso en el tema de entrenar sí sí puede ser pero también te digo también te digo Yuste me parece o sea me parece por cómo funciona la leg que es un tema muy de amiguismos un tema muy de nos conocemos todos a todos y eso combinado con el hecho de que el scouting que suelen hacer no es excelente normalmente durante los dos meses o tres meses que tienes para como de pretemporada de verdad han hecho un gran scouting y una gran preparación y un gran estudio y probado varios perfiles varias entrevistas durante dos semanas tres semanas no lo sé no lo sé a mí igual sí yo no quiero quitar la posibilidad pero a mí me parece cuanto menos dudoso yo lo entiendo que haya dudas leo en el chat que es un chaval que hace coaching individual estilo veigar v2 es muy muy bueno en coaching vale no lo sé que es bueno que es bueno y Gax dice que es bastante competente en su opinión Gax dice que es bastante competente sí yo creo que o sea tampoco vamos a poner opinion mucho del muchacho porque la mayoría es la primera vez que lo escuchan es bastante competente sí era de las primeras opciones de Axel no 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 pone el artículo la decimoquinta yo no sé algo así pero pero también vamos a tener en cuenta eso vamos a tener en cuenta que es la primera vez que que Fanat que Estel es la segunda vez que Estel tiene un entrenador vamos a ver qué tal ya porque con Joneback las medallitas y todo lo que tú quieras pero después 50 millones de años Joneback no consiguió nada unos play-offs una unidad de play-offs y ahora pues está este muchacho que a ver qué tal a lo mejor también es una mierda y en verano lo cambian es posible pero oye a ver qué tal bueno cada fracaso de entrenador refuerza la figura de Yamato Cannon esto me parece absolutamente increíble no no si es que al final va a ser el mejor de la liga Yamato no me hagáis está muy mal la liga si pasa eso no me hagáis daño luego está siguiente noticia que es lo de Fanatic Team Queso vale no sé si Gak nos puede dar alguna opinión sobre este rumor que ha salido pero van a fichar a Sven o algo de eso era Sven ¿cuántos Sven hay en la historia del LoL competitivo? sí cuatro estoy cansado ya con ese nombre exacto creo que eran cuatro he buscado hostia está Sven Sven Skaren Sven es que estoy un poco Sven será el si sumas esos son unos cuantos más solo Sven tal y como tiene el nombre exactamente escrito ya son cuatro vale vale Sven será el nuevo top laner de la academia de Fanatic evidentemente no iba a venir Wunder Wunder estará de vacaciones seguramente también tiene una cláusula que ponga si me peináis no me voy a jugar a España es el top laner que jugó en Eitrads Frankfurt o sea este tío no estaba jugando estos meses en ningún equipo no porque el que jugaba en Eitrads ahora es el ex segunda de España en vértigo y qué tal y qué tal este muchacho a mí lo que me ha dicho es que jugó en segunda división jugó en primera división alemana sí ha jugado en premio bajo el equipo y ya no sé más de él así que la pregunta más importante de todo esto que nadie se la hace pero creo que hay que hacerse el de guasones jugó con el jungla de guasones con acre sí claro tremenda dupla la pregunta que todos nos estamos haciendo que hay que responder con sinceridad le pesa que le pese es es mejor que sendo sí o no puf duro en cuanto a bailes ya te digo que sales perdiendo por goleada es que te lo voy a decir si funciona los pros te lo digo yo tengo otra pregunta sí señor a ver sendo dónde estás es mejor que de antonio sendo 500 puntos yo creo que tampoco es ven 600 puntos ya fuera sendo 500 puntos es ven 600 sí vale 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 ahora mismo y en técnicas de croma cómo va es ven es que eso que nada un 2 y sendo un 9 y medio a mí me parece muy loco que nos hemos olvidado de un torreider que jugó en superliga que no está jugando en ningún equipo que es SLT es verdad que está completamente desaparecido a ver a ver yo creo en verdad entrar en coyle jodió la carrera no hombre bueno jugar como la puta mierda no lo digo por eso lo digo porque creo que no tiene contrato que igual fue culpa suya pero literalmente creo que no tiene contrato y está totalmente desaparecido y no jugó tampoco el anterior split yo lo que quería comentar desde que salió de coin no ha jugado exacto yo lo que quería por cierto está en 1000 puntos SLT en más de 1000 puntos está en 1200 LPs le sabe le sabe al videojuego yo lo que quería comentar es que esto será un parche para cuando llegue verano obvio van a haber cambios sí de sprint a verano van a haber bastantes cambios al muchacho este superliga en general a Sven pobrecillo Sven número 7 le habrán dicho Sven número 7 que te traemos aquí tres semanas a ver va a tener su oportunidad yo creo si de repente es Jesucristo no lo creo pero igual de repente es Jesús ¿sabes? claro a esta a lo mejor le dirán vete pero al que viene de su port a lo mejor le dirán por favor no te vayas es que será en plan bueno a ver qué tal esta es la historia vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro si rindes te puedes quedar pero la idea es cambiar etc o sea yo creo que es posible que pase eso yo creo que es posible que al final digan mira fuera a tu puta casa no nos interesas y tampoco no nos resultaría raro que fuera así ¿no? ¿cómo? que no pasaría nada raro en que de repente le han fichado juega la semana que viene porque mañana no juega ¿no? hoy no juega no, hoy juega no, no Oscar juega juega la semana que viene juega la primera ronda de playoffs y no se le vuelve a ver a este muchacho podría ocurrir podría ocurrir y Rooks también juega sí, pero Rooks seguramente solo vaya a jugar la semana y los playoffs y luego fuera de Fnatic no va a jugar en Fnatic que yo sepa oye que las cosas pueden cambiar por eso he dicho por eso he dicho al siguiente split al de su pole le digas porfa no te vayas y te va a decir pues me voy o sea pero pero las ofertas que tenga etcétera ¿no? pero discúlpame Rooks está en Fnatic ya me jodería ya me jodería y Rooks es un buen candidato ¿no? podría ser un buen candidato pero que van a cambiar muchos support de su pero es que claro es que cuando acabe el split de primavera pues habrá movida ¿no? F-Rooks o Obstinatus hostia ahora mismo por el gameplay Obstinatus por el gameplay actual yo tengo fe en que Rooks si vuelve a la Superliga que yo tengo dudas de que él quiera pero si vuelve a la Superliga yo creo que puede volver a ser el mejor support yo creo que Rooks se va a pasear por Superliga le vamos a ver dos semanitas y luego pues puede ser Obstinatus ahora mismo es el mejor support de la liga 0-2 al respecto un saludo a Álvaro un saludo a Álvaro Álvaro escúchame mejora simplemente mejora con Renata muy bien pero con todos los demás campeones Obstinatus es mejor que tú bueno Obstinatus será con karma porque solo juega karma el cabrón el mejor support del juego sigan ya está vaya joder es Jesucristo con el mejor support del juego o sea en Champion Pool ¿no? como ponen algunos pros no puede jugar más campeones pero si no es como Evi Evi con el casante puede jugar más campeones si pero le sigues dejando el casante pues mala suerte mejora tu scouting ¿hay alguna noticia de rumor de última hora de fichaje de algo por ahí? no no eh hablamos de lo de de las declaraciones de Ibai si bueno lo de Wild Tarter ¿lo hemos comentado? comenta venga coméntalo brevemente por favor lo de Wild Tarter vale no sé ni quién era el test el ADC de TSM antes pero solo sé que vuelve Wild Tarter y Toad tiene que estar ahora mismo erecto pon la pon a Toad ¿puedes confirmar? lo ha comunicado TSM hola hola Toad ¿qué tal estás? contento feliz la verdad la tortuguita aquí ya ¿no? sí sí o sea es uno de esos jugadores lo hemos dicho muchas veces que siempre tiene ¿no? la sensación de bueno ya esta es la última ¿no? ya después de este split ni de coña tendrá otro equipo tal ahora sí que sí nos está pasando este año con Tactical después de lo que está haciendo en Immortals veo difícil que siga después pero oye la vida nos da estas sorpresas ¿no? Neo que en su día creo que fue también rookie del split en algún momento no da pie con Volo ahora mismo y han decidido que bueno es que el roster de la academia de TSM es todo ex amigos entiendo de Reggie que les ha querido dar ahí un o sea o amigos de Reggie ¿no? cuando coincidían porque estaba Wild Tartel está Svenskeden está Hounzer bueno el TSM Academy son ex-glorias de TSM y bueno oye pues han dicho que suba Wild Tartel peor que Neo no lo puede hacer y eso que fue el único equipo TSM que ganó a FlyQuest o sea ya sabéis que esa liga gente no tiene ningún tipo de sentido y ahora vuelve Wild Tartel que lo último que vimos de él fue arrastrarse por la grieta a niveles estratosféricos así que bueno sí 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 o sea estaba jugando a ver cuando no ha tenido equipo no es porque le caiga mal a la gente es porque jugó muy mal en 2022 de hecho estuvo compitiendo el puesto creo que fue en Immortals con 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 Arrow que tampoco tiene equipo o sea que nos hagamos un poco la idea Arrow está en el amateur creo una cosa así o sea no tiene ningún sentido sí yo lo de Arrow no lo entiendo mucho la verdad no estará jugando con APA ¿no? no creo igual sí no sé cómo me gusta APA tío fue increíble de verdad vamos a hablar de lo de declaraciones de Ibai de anoche hay muchas no la vamos a poder ver en vídeo o lo que fuere pero antes de nada quería traer algo muy importante que es una vez más no nos dan el first me parece un poquito que está bastante feo han hecho una lista de los 100 mejores postres que hay en el mundo ay vaya y está el pastel el pastel de Blen y el pastel no sé cómo se dice y el pastel de nata en primera y en segunda posición un aplauso un aplauso ya lo dijimos aquí la de Portugal yo sé que no no me he visto como cinco aquí lo tienes lo que me parece muy fuerte es que no haya ni uno español ¿no? pero ¿qué postres hay en España? ahora que lo pienso el cocido postres de gilipollas a mí a ver a mí un cocido de postres me entra siempre eh bueno la verdad arroz con leche eh pilloas tarta de Santiago crema catalana los churros venga hombre crema catalana tampoco crema catalana es que ah no la crema catalana es eh es canadiense hay mucho griego vamos a ver vamos a ver está un poquito overrated la crema catalana la crema catalana las cosas todo el debate para nuestra la tarta de Santiago eh la tarta de Santiago yo lo digo que está increíble quiero que les comuniques que todo el debate que estáis teniendo es una pura cortina de humo para que no se hable de que el croissant está el octavo ¿el qué? ¿el croissant el octavo? no 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 un buen curissant está muy bueno control un buen curissant no 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 el octavo el croissant es la mayor mentira ¿el qué? ¿el qué? ¿el qué? el croissant es la mayor mentira que existe el croissant solo está bueno si lo mezclas con otras cosas que no es verdad que no es verdad mira 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 yo no me yo sabéis cuando sabéis cuando claro eso es sabéis cuando yo empecé a madrugar sí cuando cuando estaba en Francia y me podía levantar por la mañana a pillar los primeros curissants de la panadería que tenía cerca de casa eso era motivo suficiente para levantarse todas las mañanas a pillarlo espectacular espectacular eso espectacular espectacular como me hinchaba curissanes escucha pesaba 90 kilos y salía y salí de Francia pesando 90 kilos y todos los días un curissant espectacular a mí me saben horrible gente ya os lo voy a avisar que están bien pero que están overratches ¿qué pasa? que quiere salir al baño ¿verdad Terry? que quiere salir vamos a hablar de lo de vamos a hablar de lo de de lo de Ibai ¿de acuerdo? primero quiero alguna cosita en particular que queréis hablar de lo de Ibai está un buen rato hablando está como una horita normalmente sí que habla así en general de valorar etcétera pero aquí no diría tampoco mucho sí al principio habla de valorar los primeros 20 y pocos minutos pero qué quieres que digamos en plan ¿qué os ha parecido? ¿algo a destacar de lo que ha dicho? yo creo que lo que más me ha gustado de Ibai es que sea tan inmediato sus declaraciones ¿sabes? que se quedaron ¿cuándo se quedaron fuera de play hace dos días? hace el martes sí el martes y ayer salió a hablar y yo creo que fue muy crítico con la situación y él tiene muy claras las cosas y eso es como el punto donde tienes que el punto de partida para que los cambios que tengas que hacer lo primero es tener muy claras las cosas y yo veo a Ibai que tiene muy claro toda la situación con Koi y siento que él sabe bastante bien qué es lo que tiene que cambiar en el equipo para que funcione ¿tú crees? sí yo creo que además lo explica muy bien que dice hemos intentado un montón de cosas cambiar dinámicas lo que sea y al final no ha funcionado y eso significa que el equipo no puede ser el grupo no funciona vaya no me acuerdo quién dijo que había que darle capetazo a este proyecto y empezar un proyecto nuevo y se le llamó loco no me acuerdo quién fuera tenerlo muy claro y salir a decirlo es de tener un par de huevazos y yo creo que lo ha hecho bastante bien en ese aspecto una cosa que quiero decir porque yo sé que hay veces que nos estarán viendo antes estaba José estaba Marco por favor un informe así mensual de cada uno de los clubes no estaba yo creo que viene de puta madre y dirá y dirá José y dirá Marco yo no soy Ibai cómeme los putos cojones hazlo hazlo tío hazlo es que no tienes que no te hace falta ser Ibai para hacerlo esto te da transparencia a nosotros nos da información a nosotros nos da cosas pero si es muy sencillo es muy sencillo a coste cero abres el stream y te pones a hablar con la gente a decir esta es nuestra idea esto es lo que ha pasado esto es lo que hemos visto y yo no entiendo por qué no hay más clubes que lo hagan también me gustaría decir que Marco vino al postpartido y también fue muy crítico cuando Uca me iba mal y dijo estamos haciendo mierda estamos jugando mierda y yo creo que Marco sí que es bastante pero a mí me gustaría un espacio propio o sea no solo que venga a nuestro porque estupendo pero coño que también tengan un espacio propio donde hablen con sus fans y sus cosas que no tengan miedo va a haber el primer día que abra van a tener 30 vivos es lo que hay mala suerte yo también entiendo eso que no tienes la misma repercusión que Ibai es que no hace falta abrir es que no hace falta abrir un stream puedes hacer un vídeo para Twitter de 3-4 minutos me da igual que sí que sí que Twitch que hace falta de verdad gente hace falta Twitch dejaos los vídeos deportes electrónicos League of Legends es Twitch y estos clubes no hacen nada de contenido ahí es como más fácil te vas a llevar te vas a ganar a la gente te vas a ganar el favor de la gente hazte un espacio 30 minutos una hora una vez al mes y hablas de todas estas cosas que hay un montón de gente que seguro que quiere interactuar y hay gente que por el mero hecho de hacer esto va a decir hostia pues yo coño aquí hacen cosas joder me parece que está bien sabes esto para empezar luego que creéis que va a cambiar escuchando las palabras de Ibai a mi me llamó la atención un punto que que me parece muy relevante que es el de habla dice no voy a fichar a nadie más que me hablen bien de él porque siempre eso no lo habéis escuchado lo de no voy a fichar cuando yo pida referencias de alguien si me habla bien todo el mundo de él no lo voy a fichar porque dice es que tío es que hablo con este y de este me habla muy bien hablo de este y de este me hablan muy bien hablo con este y me habla muy bien y de repente estoy trabajando con él y al mes a los dos meses uff como fichaste a este si es que era malísimo cabrón si le pregunté a 10 personas y todos me dijeron que bien y dice Ibai sabes que es lo que pasa hay mucha gente que y entrenadores que por ejemplo tienen miedo a echarle la bronca a otro jugador ¿por qué? porque si le echas la bronca a un jugador cuando el jugador se vaya a otro equipo va a decir has entrenado no me lo traigas que era muy malo los amiguismos madre de dios se me ocurre Ibai descubre los amiguismos en el LOL madre de dios no sea que entrenador casualmente español le ha podido pasar algo así ¿no? no creo ¿no? no estás insinuando toda la persona que yo creo que estás insinuando no creo no creo que eso le haya pasado si alguien tiene alguna duda si no lo vas a decir sí le ha pasado a Maroder ¿no? le ha pasado a Maroder a Maroder le ha pasado también es cierto que Maroder antes le llamó tóctico por no hacer eso a ver a ver es cierto que antes Maroder sabía tratar mejor a las vacas que a las personas pero ahora 50-50 está más loco sí ¿vale? ahora 50-50 algunas vacas le harán más caso que a algunos jugadores pero los palos que da Ibai a la enorme falta de disciplina que hay en los deportes electrónicos perdón a los jugadores de deportes electrónicos es una barbaridad o sea habla que la madre que me parió no los llama no dice la palabra niñatos porque sabe que entonces vamos porque ya se usó la Kings League porque sale lo que le hicieron a Reven es poco a Reven es poco pero hostia tío lo que dice y bajo el punto de vista es normal claro pero que este este sector en el tema de los amiguismos es increíble o sea hay un porcentaje de gente que sigue en su trabajo o sigue estando en el sector porque a lleva aquí desde el principio aunque no sea ya competente o no lo haya sido nunca incluso o b es amigo de no sé quién hay una cantidad de gente trabajando en este sector que vive de eso y que por nivel haciendo su trabajo no es no es suficientemente competente para seguir en su trabajo y que sigue gracias a eso que no tiene ningún sentido hasta el punto de que la gente que entra se ve medio obligada a decir no pero no digas esto no pero llévate bien con este porque si no tal no sé qué ¿qué es esto man? esto parece porque no sabes cuándo no sabes cuándo le vas a volver a necesitar y es más fácil de detectar de lo que parece poneos a fijaros o poneos a mirar jugadores jugadores o entrenadores o staff que de alguna manera os parezca sospechoso de por qué siguen por aquí mirad con quién trabajan mirad puntos en común y es mucho más fácil gente y entenderéis muchas más cosas de las que no os podemos a veces contar pero es mucho más fácil de ver de lo que parece pero claro anda que no ha habido fichajes de entrenadores de pues mire yo entrené a este o yo le hice coaching individual a este o me llevaba bien con este le traté bien y tal y cuando a ese le ficharon en un equipo y preguntaron como la gente que ya lo he dicho muchas veces pero se me dice que no que no que aquí todo el mundo trabaja muy bien pero lo he dicho muchas veces de decir oye igual hay que mejorar a la hora de fichar y de hacer el trabajo en vez de ir al jugador que es fichado y decir oye a quién tenemos que vender de coach hombre pues lo tendrías que saber tú que es tu trabajo pues no le pregunto al jugador y el jugador que va a decir pues mira hay un coach que a mí me parece muy bueno y por dentro está pensando será más bueno o más malo pero a mí me trata de puta madre y me arrenta que venga este señor aquí y me arrenta porque si mañana me cago encima jugando al día de mañana si me peinan y necesito equipo si este tío puede hablar de mí y darme un puesto más de trabajo lo voy a hacer hoy por ti y mañana por mí a mí me parece lamentable pero claro hoy por ti y mañana por mí hay una de casos actuales además yo en su día te ayudé a entrar a este equipo ahora que tú estás aquí no tengo club oye llévame para allá eso es el pan de cada día y bueno o sea yo no puedo con esto a mí me a mí me hierve la sangre con esto pero es como son los esports ¿no? un lucky supongo que hay que adaptarse y sobrevivir Ibai ha dicho también que el proyecto evidentemente va a cambiar evidentemente va a cambiar que ya veremos con quién se quede y con quién no y yo quería preguntar ¿alguien tiene alguna información que quiera compartir sobre lo que va a hacer? yo tengo una pregunta después de esto pero ¿alguien tiene alguna información? no información no porque han pasado eso poco más de 24 horas y yo creo que creo que ya si hubiera algo me parecería como hasta aunque sea muy evidente que hay que cambiar cosas me parecería hasta como precipitado incluso ni 48 horas después pero es que obviamente va a haber cambios y que luego podamos pensar que hay gente que se puede salvar y gente que no yo creo que lo más lógico a pensar es que parte del proyecto para no decir todos se van yo tengo una pregunta yo creo que hay salvables pero si mañana viene Ibai y me dice me cargo el proyecto y vienen 5 tíos nuevos con un staff nuevo me lo creería yo tengo una pregunta para vosotros ojalá va a haber un nuevo proyecto de KOI entre comillas nuevo proyecto y no sabemos hasta cuánto ¿quién manda? KOI España o KOI Internacional? pues visto lo que dijo Saba cuando vino el otro día creo que en este caso debería mandar en el caso de Superliga KOI España porque lo que dejan entrever mediante lo que dice Saba y lo que dice Ibai ayer deja entrever que se comieron los dos jugadores de Agorrogue por unión directa y que no hubo no hubo porque hay un cachito que lo he puesto en los minutos dice yo estaba de acuerdo con el cambio de White Knight la parte de Agorrogue también lo estaba yo estaba de acuerdo con el cambio de Xico la parte de Agorrogue también lo estaba los cambios es decir la gente que vino ahí sí que no estoy tan de acuerdo si estuvimos todos de acuerdo en los fichajes da a entender que se comió a Simnibak y a Luker porque Agorrogue les dijo hay unión perfecto pues estos dos para tu equipo igualmente yo creo que debería ser yo creo que debería ser KOI Internacional el que decida cuál es la dirección del proyecto es decir qué hacemos con la academia creo que debería ser cuál es el objetivo digamos yo no sé cuánta gente o sea no sé exactamente quién manda ahí pero la cúpula me da igual si es de Alemania o eres de Valladolid me da igual los que más tengan poder tienen que decidir qué tipo de uso le vas a dar a la academia y una vez has decidido la dirección y las directrices a seguir para la academia entonces creo que debería pues lo que sería no sé cómo decirlo la delegación de España o la parte del proyecto de España que se ocupe día a día del proyecto es la que tiene que decidir basándose en esas directrices quién entra quién sale cómo se entrena cómo tal y ese tipo de cosas que ya no deberían meter mano porque no tiene sentido tener a a la gente dueña del proyecto a priori dedicándose en cada pequeña cosa que haga el equipo lo normal es que manden unas directrices de cómo actuar de hacia dónde tiene que ir al proyecto y a partir de ahí dejas trabajar a la gente que contratas para que lleve el proyecto eso sería lo normal yo creo yo también entiendo que es normal que alguien tenga más fuerza o por lo menos tenga claro cuál es el proyecto que quieren llevar a cabo o sea es que me parece también raro porque al final aquí podemos ponernos muy poéticos pero Koi tiene que decidir una cosa hay diferencias claras entre cada uno de los equipos como si fueran dos secciones diferentes sí o no entonces a partir de ahí hasta ahora parece que no ¿no? hasta ahora parece que no y lo debería haber claro no 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 unos jugadores nuestros y otros vuestros yo con todos mis respetos yo con todos mis respetos yo no formo parte de un club ni nada de eso pero sinceramente si la gente de Koi en la LEC va a pasar como de la mierda entre comillas entiéndanme de Koi Superliga es mejor tener proyectos independientes entre comillas ¿vale? no creo que sea así en donde Koi LEC tampoco influya ahora si Koi LEC va a influir y quiere tener posibles jugadores que sean posibles sustitutos o personas que puedan ascender en el futuro pues hombre ahí sí que entiendo perfectamente que el equipo de Koi LEC meta más mano meta más mano yo no creo que haya sido así yo creo que además yo lo sé yo simplemente lo pongo sobre la mesa hemos visto a Blumigan y a Blue Knight también de LEC estar en Superliga y ayudar al tema yo creo que simplemente Koi con la fusión y demás los dos juntaron piezas creo que no les ha salido el plan y pues obviamente te das cuenta y lo que te toca es cambiar y proponer una estrategia nueva vamos a buscar los dos que le dieron no eran dos pacos que no que no el equipo no ha cohesionado claro no es que digas claramente es un proyecto hecho a dedo y sin tryouts porque a la mínima que haces tryouts con este roster te das cuenta de que no funciona y de haber hecho tryouts te harías cuenta de que alguna pieza a lo mejor sin MIA funciona y LUCER no o a lo mejor LUCER funciona y sin IBAC perdón LUCER funciona y sin IBAC no da igual y te quedas con uno te quedas con los dos o no te quedas o te quedas con ninguno muchas veces ya sabemos que lo que parece sin probar aunque hubieses hecho tryouts sabemos que a veces esas cosas pues que los proyectos fracasan constantemente te llames como te llames te llames COI te llames FANATI te llames G2 como te llames vas a tener en algún momento más veces o menos proyectos que en tu cabeza eran una cosa y que luego no funcionan lo que define y esto lo hemos dicho muchas veces a los equipos y a los clubes es cómo te repones cuando fracasas es algo que G2 es el mejor en ello porque es capaz de hacer bueno proyecto nuevo y la mayoría de veces funciona en mayor o menor medida y ahora es cuando se pone a prueba la capacidad que tiene COI como club de anteponerse a una situación como esta porque el año pasado vale que las cosas no salieron bien pero bueno entraste en play peleaste medio competiste medio competiste pero es que lo de este año es lo he dicho parece fuerte lo que tú quieras que te estás jugando no llegar a verano a final de temporada con opciones de a ver si vamos a relegation que es que la situación a día de hoy es esta evidentemente puede cambiar que a lo mejor haces un roster nuevo y quedas top 3 pero a día de hoy la realidad es esa me gustaría decir algo sobre el tema y es que toda tienes razón pero va a ser muy difícil también reponerse en el sentido de que por ejemplo te voy a poner un ejemplo si GOI cambiase de support hay muy pocos support disponibles no vas a poder sacar ningún support de Superliga llévatelo a tu club porque ningún club es retrasado y no va a reforzar a su rival y está jodida la cosa está muy jodida para hacer cambios en general por eso entramos en el que a lo mejor tú tienes que simplemente decir es temporada que muchas veces te toca temporada de salvar los muebles como le pasó el año pasado que sí gente que está dual pero dual no puede ir a cinco equipos vamos a ver discúlpenme discúlpenme yo entiendo lo que quieres decir pero hay un temita aquí importante Eros es imposible ir a peor cualquier cosa te vale ya eso también es verdad cualquier cosa te vale bueno es imposible ir a peor es imposible ir a peor porque en primavera no se juega relegations y en verano sí no no sinceramente lo pienso oa relegations perderlas y perder la plaza sinceramente que lo que acaba de pasar ahora sinceramente es lo mismo Jiuce con Fanatic que sí se puede ir a peor que sí se puede ir a peor sinceramente yo yo creo que es o sea creo que hay que creo que para ir a peor hay que hacerlo a posta le han vuelto a sacar el tema a Xenia si ni estaba además Lions pero aparte de eso me gustaría decir porque la gente creo que para hacerlo peor hay que empeñarse de verdad tienes que decir chavales vamos a hacer un proyecto vamos a hacer un proyecto peor que el año pasado peor que en primavera ¿de acuerdo? de acuerdo de acuerdo no 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 te creas yo no estoy de acuerdo con eso Jiuce ¿tú crees que es worth ahora mismo meter pasta según está la liga? en plan porque si quieres hacer cambios drásticos vas a necesitar talonario Koi tiene Koi tiene ¿quiere salvar la academia o no? no 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 eso es la primera pregunta que tienes que hacer no es eso ¿quiere salvar la academia o no? yo creo que no estoy de acuerdo ¿no es rentable meter ahora mismo pasta? pero es que no estoy de acuerdo os comento os comento yo es que no estoy de acuerdo digo por qué porque Koi escúchame que Koi eh día 1 de marzo es el día en el que se tienen que poner a empezar a buscar a un equipo nuevo día 1 de marzo ayer no vuelven a competir hasta aproximadamente el día 1 de junio tú sabes vosotros sabéis cuánto tiempo es eso mucho marzo abril mayo entero para formar un equipo nuevo al 3 meses de parón claro para Koi sí y no juegas playoffs sí a ver está los playoffs que son un mes el MSI el MSI es en mayo es que hasta mediados de junio no vuelves hostias claro claro así son los años ¿qué coño? tienes muchísimo tiempo para montarte un equipo nuevo y tienes toda la ventaja del mundo es que tienes 3 meses lo bueno de la gente que se va a la calle el primer día para no competir más es que tiene más tiempo para reestructurar pero que mira me parece difícil hacer un equipo peor que este con todo este tipo pero que la decisión y usted que la decisión es muy sencilla es tan fácil como te quieres gastar pasta o no quieres hacer lo que hizo UCAM que si no hubiese metido que si no hubiese metido pasta UCAM hubiese descendido estoy totalmente convencido como descendió de hecho en Mad Lions o quieres hacer la monedita al aire que hizo Movistar Riders el año pasado que la academia obviamente bajó aunque iba a descender igualmente de segunda pero que estuvieron a punto o sea todo el mundo pensaba que si Movistar Riders entraba en relegation descendía porque el resto le salvó a derecho sexto en primavera Riders no se reforzó y podría haber bajado Toad yo creo que es imposible y no es así Toad yo creo que el dinero es que me estás poniendo bajo mi punto de vista dos malos ejemplos te voy a explicar por qué bajo mi punto de vista bajo mi punto de vista Riders tanto Riders como UCAM el año pasado el dinero que meten era Riders creo que era de los años que menos pasta metió en el año 2022 y se la jugó COI sin embargo es un equipo que no es no se gasta dinero a nivel vitality pero tiene un buen dinero entonces digamos que lo que tiene que aumentar de presupuesto no es tanto respecto a lo que ya mete como lo que tuvo que hacer UCAM o lo que tenía que hacer Riders entonces creo que el sacrificio económico que tiene que hacer UCAM no es no es para nada equiparable al sacrificio que tuvo que hacer cuando tú tienes que reestructurar como el que tuvo que hacer UCAM a mitad de temporada cuando tú haces tu presupuesto en diciembre para todo el año no entra entre tus planes habrá equipos que tengan oye un dinero para por si acaso pero esto es un gasto extra da igual lo que te hayas gastado antes ahora si quieres fichar tienes que pagar te llames UCAM te llames Riders o te llames Fanatic que sí que sí que sí que sí pero el presupuesto se ha alterado que sí pero que aún así aún así la variable entre comillas que habrá no será tanta como tú te estás pensando yo creo que no yo creo que para mí la clave es el hecho de que la gente siempre piensa en verano que o sea de primavera a verano siempre piensa lo mismo no es que hay muchos jugadores que aún tienen contrato tal y cual sí pero como tu proyecto ha fracasado hay otros tantos que también han fracasado y hay jugadores que son válidos pero que en el proyecto que estaban no han funcionado es decir tú puedes intentar montar un mejor roster que es lo mismo que dije con Fanatic en este split tú puedes intentar montar un mejor roster juntando piezas que en otros sitios tampoco han funcionado pero que son buenas piezas a nivel general para que te intenten solucionar un poco el problema que tú veas que tienes dentro de tu equipo como acaba de hacer Vitality fichando a Upset básicamente es lo mismo fichas que no han funcionado o que no estaban funcionando en otro equipo pero que sí crees que pueden funcionar el tuyo porque el talento que tienen es suficiente como para pensar que puede funcionar entonces tiene mucho tiempo Koya ahora para rebuscar y para jugársela pero yo sí estoy de acuerdo con Toad en que efectivamente se puede ir a peor se puede ir a peor porque tú te tienes que plantear ahora la academia cuánto me importa el equipo que hay en Superliga cuánto me importa y a partir de ahí ver cuánto dinero te quieres gastar porque si el equipo te importa vas a tener que gastar dinero un dinero que no pensabas que no tenías previsto que te ibas a gastar y te lo vas a tener que gastar porque si no vas a hacer lo que ha dicho que hizo Movistar el año pasado vas a flipear y como te toque jugar relegations y pierdas la plaza te vas a cagar en todos tus muertos entonces si realmente el equipo de Superliga te importa lo suficiente como para que quieras mantener la plaza entre comillas casi a cualquier precio te va a tocar pasar por caja y vas a tener que montar un proyecto nuevo en verano que no es la ilusión de nadie porque todo el mundo lo quiere montar cuando se acaban los contratos a final de año me dice Marco que tienes 82 días de pausa hasta el segundo split si no entras en playoffs 82 días madre del amor hermosa y el equipo de Koi quedó eliminado hace dos días y todavía queda una semana de competición son 92 días 92 días para montar un roster una vez se ha quedado fuera de playoffs bueno para montar un roster no porque la competición empieza el día número 92 lo tienes que montar antes obviamente claro tiene día y además tiene ventaja o sea se quedan cuatro equipos fuera por los cuatro equipos que se quedan fuera van a tener más ventaja pero Koi tiene un pelín más yo o sea Ibai ha dicho que no va a volver a pasar por esto que no tiene que tal evidentemente suena que se van a gastar la pasta y yo creo de verdad yo lo creo de verdad que es que me parece muy difícil hacerlo peor que me parece tan difícil ¿cuánta pasta se van a dejar? no sé si se van a montar un all starting para esto no lo sé no tengo ni idea pero me llama mucho la atención entre comillas esos comentarios no sé si se refiere a tampoco quiero especular porque si yo digo ahora no sé si se refiere a Aciado cuando dice que los entrenadores no le echan la bronca a algunos jugadores cuando lo hacen mal muchos van a decir que usted dice que Aciado es mal entrenador y no apetece pero lo puede decir en general lo puede decir en general lo puede decir en general pero que que Ibai ha tenido la experiencia que ha tenido evidentemente hay información que no tenemos pero sí que me gustaría eso así que me gustaría un poco saber qué es lo que sucede y no sé quién se va a quedar ojo y recordar una cosa que la gente yo creo que Baca 100% se va a quedar ahora están muy montados en la narrativa la gente de que por lo que se ha comentado de que uy es que Coino al final no quería no quería Simmi Bank no quería Alaker tal no sé qué y yo estoy viendo ya que se ha montado la narrativa de lo que antes era Rogue nos ha impuesto unas cosas que nos ha jodido desde la perspectiva de lo que antes era Rogue recordar que ellos ganaron su liga y se metieron en European Masters las dos veces con su equipo y Coy venía de no meterse en European Masters ninguno de los dos splits con el suyo pero que que no se extrañe que la narrativa desde esa gente sea yo os he mandado mis jugadores que lo hicieron que hicieron esto el año pasado los has juntado con parte de tus jugadores que hicieron esto el año pasado es decir tus jugadores han empeorado los míos y no los míos a los tuyos me dice me dice Marco 100% transparente nosotros inyectamos 98.000 euros extras entre buyouts y sueldos de cara a segundo split para salvar la plaza extras adicional es que no hay otra ¿puedo dar opinión rápida y me voy al baño y usted? dime qué pasa yo creo que has dicho que no sabes qué cambios va a haber yo creo que de Coy tengo la sensación cero info que si tienen que hacer un proyecto nuevo va a girar en torno a Coldo y a Vaca yo estoy a Gris y me baila y tengo una duda yo tengo una duda yo creo que el proyecto va a girar o creo que los cambios van a ir a que Coldo y Vaca sigan y mi duda es si va a seguir Simni Vaca o no pero creo que la botlane se va a 100% o la cambian yo sigo pensando que se tiene que ir todo el mundo yo sigo pensando lo mismo pero te digo la sensación que tengo de lo que van a hacer yo entiendo que yo entiendo que peinar a todo el mundo entre primer verano es complicado pero sigo pensando que este proyecto se murió hay que enterrarlo hay que hacer balance de lo que has aprendido durante este año y medio que has estado de primer proyecto para COI hay que aprender de los errores que se hayan cometido y hay que montar un proyecto saneado de nuevo desde cero y ya está y que cada uno la gente que hay en COI de los jugadores y tal toda esta gente que es válida que podrá ir a otro equipo todo el mundo tiene que ha pasado por un equipo y le ha ido mal y luego ha ido a otro equipo y le ha ido mucho mejor y tal o sea es gente válida no los hubiesen fechado si no es gente válida pero este proyecto no ha funcionado se acabó esto es una empresa y se demandan ciertos resultados se acabó se no funcionó a mi me da pena a mi me da pena estoy pensando en Coldo y estoy pensando en que si Coldo se queda la de hate que le va a caer simplemente porque se queda la gente no va a tener ni puta idea porque la gente es más cuña que el diablo pero como Coldo se quede por el mero hecho de quedarse la gente se va a poner Coldo se queda y pierdan el ser el único del último proyecto y empezarán mira de quien era la culpa se han ido todos se han cambiado de todo y sigue ahí Coldo y siguen perdiendo y la gente se le tirará da igual que sea culpa suya o no por eso digo es mucha preciosa la de estar en KOI es mucha narrativa formada alrededor de este roster ya que lleva mucho tiempo sanealo todo fuera todo empiezas de nuevo y ya está y borras todas las narrativas que hay ahora si dejas a alguien a la primera partida que pierda se la va a cargar él el que se quede da igual si eso yo creo que sería lo ideal evidentemente pero es muy probable que para hacer un roster competente sin gastarte medio millón alguno se tenga que quedar aunque sea solo por el puesto de residente porque conseguir residentes que tiene que ser gente que esté en la liga que tienes que quitarle jugadores a otra peña de lvp que lleven en la liga que lleven en la liga bastante que nadie te va a vender gente no se ha dado la idea o algo así de que alguien le va a vender es muy difícil pillar residentes le van a vender un jugador de un equipo de superliga a otro en plan claro si te lo pagan muy por encima de tu precio te lo van a vender si te lo pagan si lo pagan claramente por encima de tu precio te lo van a vender si tú tienes un recambio si tú tienes recambio si tú tienes recambio si pero si no es más en plan y ya ha pasado pero si también te dicen por este jugador que vale 10.000 euros te pagan 45.000 vas a buscarte un recambio punto final no yo me acuerdo de muchos equipos que cuando la mayoría no todos la mayoría de equipos la mayoría de equipos se veía vivo de equipos de superliga preguntando por fresco y ofreciendo una barbaridad de dinero por fresco y Arctic no lo vendía en plan porque uno no tenía recambio y porque si tú consideras que es una pieza importante de tu roster no lo vas a cambiar coño y menos se lo vas a dar a un rival directo no todo el mundo pero verdad que no se lo vendían tampoco a equipos de fuera o era solo superliga verdad que no se lo vendieron tampoco a equipos de fuera porque tú pensabas como se puso más Lions para no traer a Ricker y luego lo vendió BDS claro tú que o sea tú que pensabas que querías ganar la liga y que fresco era una pieza clave para ganar la liga y no tienes necesidad de vender pues entiendo no lo vendes pero hay muchos casos en donde sí los vas a vender donde dices me saco mucho dinero por este jugador que pienso no es tan importante o creo que puede encontrar ahora en el offseason puede encontrar un jugador que sea parecido o un poquito peor o tal o que sea decente y hago el cambio y ya está estás asumiendo que a ver yo tampoco creo que tenga barra libre Koi para hacer no para fichar cualquier no pero me está diciendo Eros como diciendo ya no mires ningún jugador de superliga porque son todos intocables y es mentira obviamente si el otro equipo también se lo quiere quitar o si tiene o sin querer te lo quitar pregúntale a Marco si se quiere quitar a Mart ahora llega Koi le dice 2000 euros y Mart está ahí haciendo las maletas antes de que haya acabado porque es algo consensuado cabrón en plan tú no vas a ir a Heretics y le vas a decir dame a Marlon y Heretics se va a reír de ti en plan o vas a Raiders y le dices dame a Álvaro y se van a reír de ti en plan eres tonto normalmente no funciona así tú normalmente te enteras de le preguntas a un club si sabe claro lo que te estoy diciendo es que tú no puedes coger al jugador que te salga del nabo de superliga y decir pa mi no evidentemente no no puedes ir a cada club y decir voy a pillar el mejor jugador de cada posición y me lo compro no evidentemente no claro que no tú me lo estás pintando como no busques jugadores en superliga porque no te los van a vender y es mentira hay opciones competitivas que no sea pintar a los equipos que hay en guasiones si es consensuado entre los dos equipos vale yo me quiero evitar claro por eso si ofreces una cantidad si este jugador tú crees que vale tal y te ofrecen cuatro veces más de lo que vale y el jugador no es tan importante para ti o crees que puedes encontrar en el mercado de verano alguien medio decente o parecido para poder sustituirle vas a aprovechar la oportunidad de mercado porque esto es un negocio y lo vas a vender lo vas a vender y ya está normalmente esos jugadores suelen ser una pieza fundamental de no suele ser el mejor jugador de la liga porque el mejor jugador de la liga normalmente va ganando va ganando va primero y va en el mejor y el equipo que le tiene no le quiere vender claro por lo que sea Flakett no lo vas a poder escuchar por eso te digo en plan y por lo que sea Álvaro Marlon tampoco dudo mucho que Rebels tenga ganas de soltar a Obstinatus porque no está jugando mal claro tú no lo quieres soltar pero te viene Koi y te dice 75.000 euros y Obstinatus está haciendo la maleta en cuanto ha acabado de hablar y es que es normal y digo 75.000 para exagerado pero que te lo van a vender igual que tú no lo quieres cambiar no pero te la vas a jugar ¿de dónde has traído Obstinatus? de la selva prácticamente estaba ahí en una cabaña viviendo vas a buscar a jugártela otra vez porque hay muchos clubes hay clubes que pelean por ganar y hay muchos clubes que no pelean por ganar pelean por ser más solventes al año siguiente y por seguir sacando talento a bajo precio te la puedes jugar y ya está si es que es lo que hay y Obstinatus me encanta a mí pero es que si lo quiere fichar Koi y quiere pagar entre comillas lo que sea o sea que luego ahí se piden 100.000 de valla por no sé quién y la gente se lo está pensando luego 100.000 por Riker y la gente se lo está pensando yo no tengo ni idea de no tengo curiosidad por ver qué pasa porque tenemos un problema aquí también y es que pensamos que se ficha en Superliga no no se ficha muchas cosas de fuera también a ver qué pasa de que los residentes esos los tienes que tener tienes que tener un par de residentes que la European Masters es un papel muy importante porque siempre aparecen los equipos de Polonia con algún rookie que tiene 17 años y está adicto al puto juego y es una bestia mecánica y te lo llevas ¿sabes? pero pues hoy también y todos los equipos que se queden fuera de playoffs no creo que el primer día ya sepan lo que quieren y normalmente tú lo que esperas es a la European Masters y a ver qué piezas dropean otros equipos qué piezas se caen de leg que ya la leg ya os puedo decir que está casi cerrada con así decirlo no va a haber mucho el roster lock de la leg es el miércoles que viene el miércoles que viene tan tarde sí hombre si el siguiente sábado ya se juega pero si el día 11 ya se juega pues el roster lock es el miércoles bueno mira Eros págale lo que estaba cobrando en Excel no es barato targa más tampoco ya pero te toca pagar quieres buen equipo toca pagar otra cosa que los jugadores también quieran ir es que es un cúmulo de un montón de cosas yo creo que Koi va a tener opciones para remontar y hacerse un equipo muy guapo porque yo creo que sí porque Koi tiene los medios para ello ¿qué pasa? ¿todos los equipos son Koi? no no evidentemente no pero estamos con Koi sexto o quinto van a tener las mismas posibilidades que Koi o piensan que la liga es suficientemente atractiva como para soltar 100.000 pavos como soltó Marco el anterior split pues ahí ya no te sabría decir el problema va a ser si de nuevo va a haber de nuevo que esto lo estamos diciendo nosotros que en Koi da la sensación de que no no transmiten eso pero si se coordina bien España e Internacional a la hora de formar un buen roster para Superliga lo van a hacer como haya un poquito de teléfono escacharra o burocracia tú quieres a este yo quiero a este me empeño en que se quede este me empeño en que este salga y tal no se van a entender nunca este es mi punto no sé si queda lo suficientemente claro pero este es mi punto ¿vale? a partir de ahí cuanto más desesperados estén más te va a tocar pagar pero eso es lo que hay y bueno la gente también pregunta mucho por Saba yo creo que Saba se va a quedar al 100% y creo que ya lo hemos dicho aquí si Saba se va será porque él quiera sí no creo que Saba tenga la culpa de hombre más cuando más cuando posiblemente más cuando posiblemente ha sido el split en el que menos ha tenido que ver en el roster yo considero a Saba como uno de los mejores general managers de Superliga y si Koi dropea a Saba me parecería una troleada demencial yo creo que si Saba sale es porque él quiere o porque tiene un proyecto más atractivo o por lo que sea la gente que está en plan Saba es el culpable de todo no tienen ni idea de absolutamente nada de lo que hacen y hablan porque es gratuito hablar pero no tienen ni idea cero idea de lo que hace ni lo que deja de hacer ni el poder de decisión que ha tenido ni absolutamente nada pero como hablar en internet es gratis pues tienen la capacidad de decir pues yo creo que Saba cállate es que pone director deportivo y que tiene que ver y digo esto después de que Saba me llamase deficiente después de delante de 7000 personas pero porque tiene razón también a ver un poquito pero no lo vamos a engañar yo en eso estoy de acuerdo en que la gente habla por hablar y le gusta mucho hablar por hablar y opinar de las cosas que no sabes de los pasatiempos favoritos de la gente que vive en internet pero no pero aún así aún así es normal que la gente cuando quiera criticar algo se dirija al mayor responsable del área máximo mando también si tú quieres criticar el resultado deportivo de lo normal es que la primera cabeza que pidas es la de la del máximo yo entiendo perfectamente una cosa yo entiendo perfectamente y ahora dejo hablar a control yo entiendo perfectamente que la gente busque entre comillas al máximo responsable el problema es que no tienen ni idea de quién es y mencionan a Saba porque es el nombre que se saben y la pregunta es si hay un máximo responsable solo esa es la pregunta también pues a saber ahora lo que yo creo que hay que pedirle a COI es ¿a quién le tengo que pedir explicaciones? soy fan de COI ¿a quién le tengo que pedir explicaciones si esto va mal? yo eso es lo que creo que tienen que hacer pero la gente que está plantada no tiene ni idea pero ¿quién se lo responde? o sea es que no, lo normal es ir a pedirle explicaciones a Ibai a Ibai yo creo que el público y que Ibai que es el que se supone ¿no? el presidente dime cuando termina yo digo que el público habla de lo que sabe o sea es que si tú has visto que se cambian los jugadores y la dinámica no mejora que se cambia el coach y la dinámica no mejora pues al final la gente por una lógica básica va escalando en las necesidades o sea tú tampoco le puedes exigir al público que sepa lo que hace Saba porque no puede no sé pero yo creo que lo que tienen que hacer es preguntarle a Ibai Ibai ¿quién es el responsable? es Saba pero es que ayer en dos horas de directo ¿nadie le pregunta eso? digo yo no lo entiendo también creo que porque Ibai tampoco te va a poner nombres para empezar no te lo va a decir no te va a poner nombres o sea Ibai ayer dio declaraciones porque evidentemente la liga está acabada para ellos o sea hagan lo que hagan más o menos no van a entrar a playoffs entonces da igual entonces puede dar las declaraciones que quiera pero evidentemente no va a darte nombres por mucho que se lo preguntes ¿por qué? hombre porque como comentabas tú antes con lo de Reclos es de tener un poco de ética porque son tus empleados todavía joder claro y de hecho de lo primero que dijo fue este equipo se va a cambiar vamos a ver cómo hacemos para que todo el mundo se quede contento esté tranquilo no sé qué tal tú lo que no puedes hacer ahora pero Yuste ¿qué esperas? que la gente le pregunte cuál es el problema y te diga para aclararlo el problema es este puesto del que solo hay una persona vale pero discúlpenme discúlpenme ya que menciono siempre al fútbol yo no digo que lo diga en el ama de ayer pero digo que cuando presenta el nuevo equipo sí que me gustaría saber quién lo ha montado o no una vez más cuando presentas el nuevo equipo a día uno todo el mundo piensa que va a funcionar se hicieron aquí las tier list y todo el mundo piensa que va a funcionar nadie pregunta en plan oye Ibai en caso de que este equipo que nos parece un equipazo fuese mal ¿de quién sería la culpa? porque vuelve a ser señalada a alguien pero nos parece lógico decirlo es que me parece lógico o sea en el fútbol no pasa eso en el fútbol no hay alguien que entre comillas se sabe quién es el responsable en el Madrid por ejemplo no queda muy claro quién hace los fichajes bueno te ponen tino todo eso sí otros dicen que no que tiene a no sé quién claro que no queda claro tampoco es decir que pero es que ves en ruedas de prensa como la gente pregunta en plan cuando hay algún fichaje o lo que sea sobre todo fichajes que igual no se entienden tanto ¿no? cuando viene alguien muy joven o no sé qué o medio desconocido sí que ves a la gente que pregunta en plan oye le vas al presidente y en rueda de prensa cuando lo presenta o lo que sea pregunta oye y este fichaje de dónde ha salido o sea y te explica en plan lo llevamos siguiendo tal es una nos hicieron varios informes los scouters de cuando estaba jugando no sé dónde y hablamos con su agente hace tres meses y tal no sé qué o sea te explica un poco como diciendo mira la explicación de por qué este señor está aquí sentado es esta y te la da y tú te la puedes creer o te la puedes no creer y te puede valer o te puede no valer pero eso es lo que de normal un presidente te haría en plan oye mis aficionados piden ciertas explicaciones yo les cuento hasta dónde puedo contar y hasta ahí luego cada uno que se crea la parte que quiera avísame de que voy a hablar dime control eso o sea es lo que yo te digo yo evidentemente no estoy diciendo la culpa es de Saba sino que entiendo que el público recurre a esa figura porque al final y del propio Saba lo dijo aquí es en plan prefiero que hablen de mí o que me reclamen a mí que no a los jugadores y creo que bueno en otros equipos ha sucedido y en otros deportes sucede que al final la gente del staff pues se come un poco el hate y todo para que no le caiga a los players a mí me parece normal y luego es que a la hora de hacer los rosters cada equipo y cada season lo hacen de una manera diferente de repente un año es que el director deportivo eligió a los cinco de repente es que elegimos a un jugador y le dijimos que se montase el equipo no yo soy el coach y llegué con el equipo hecho no yo soy el coach pero si solo hago mi equipo o sea es muy complicado creo que eso nunca en los esports nunca ha sido una ciencia exacta y a la hora de montar el equipo por muy bueno que sea el roster luego hay mil factores ¿sabes? tú puedes montar un roster que es excelente pero si el coach no lo hace funcionar pues no lo hace funcionar si es que hay uno que es un megatóxico pues tampoco va a funcionar por mucho que ¿sabes? o sea me parece muy básico y muy simplista y muy superficial intentar señalar a una persona y querer pensar que por cambiarla va a cambiar la dinámica pero una cosa que quede claro o sea yo estoy de acuerdo contigo si lo que yo estoy diciendo es que la gente que busca que está en plan Saba 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 creo que que sí pero que desde el punto de vista del público es entendible o sea es entendible pero es un error es entendible pero es un error pero si tú tuvieras la poca información que tiene el público sobre lo que pasa habitualmente en los equipos harías lo mismo no o diría ¿quién es el responsable? ¿es Saba? como tengo poca información me voy a agarrar a la poca información que tengo literalmente sí claro a ver eso es un añadear de toda la vida es muy difícil que vayas a evitar pues yo prefiero preguntar oye ¿quién es el responsable? ¿es Saba? yo también yo también prefiero preguntar pero no puedes pedirle tampoco al público que de repente todos maduren de golpe y dejen de cambiar ¿y qué esperas? ¿preguntar? o sea ¿qué respuesta esperas a esa pregunta? no lo sé cualquiera no lo sé cualquiera pero que yo también sé pero yo prefiero yo prefiero que no me respondan y culpar también a la persona que no me responde ojo antes que culpar a alguien que no sé cómo de culpable es ¿me explico? no o sea es que no entiendo voy a culpar a esta persona porque es el nombre que me sé no pero no lo sabes ¿vale? pues le voy a preguntar a su jefe oye jefe esta persona es el responsable por la definición del puesto si te tocó ser director deportivo pues se entiende que tu responsabilidad es esa tú eres directora de Ispor Maníacos ¿cuál es tu responsabilidad respecto a Ispor Maníacos? pues precisamente si algo va mal me tendré que comer la culpa probablemente no sea mi culpa pero nunca te la comes me la como yo pero eso es porque la gente sabe que yo siempre lo hago bien chicos a esto me refiero que la gente no sabe muchas cosas no pasa nada pero que yo lo entiendo o sea que la dinámica interna de un equipo es diferente a lo que se le cuenta al público o sea no creo que haya que criminalizar al público porque piden una cabeza si lo que yo digo justo es eso lo que yo digo es que reducir al absurdo y mencionar el primer nombre que te sabes no tiene sentido para mí no para mí no esa es mi no sabes de quién es la culpa se la come el máximo responsable ese es mi punto yo prefiero echarle la culpa a Ibai que a Saba fíjate lo que te digo pero la gente no suele querer echarle la culpa a Ibai eso sí es verdad los que son fans de COI al menos que también son fans de Ibai probablemente sí la primera opción no va a ser echarle la culpa a Ibai otra cosa es que la culpa la tenga Ibai pero en el fútbol sí que se le echa la culpa yo no lo veo así porque lo primero que sea o sea depende depende de lo que esté pasando depende no depende mucho de lo que esté pasando que acabe Emfric y usted dile que acabe perdona ah perdón yo lo escucho que decía que depende un poco porque por ejemplo si el club está muy mal la situación normalmente cuando son lo primero que se piden por ejemplo en el fútbol el primero que pilla normalmente es el entrenador porque es lo más fácil de cambiar si el equipo no funciona hay uno que está entrenando y once más todos los jugadores extra de plantilla que están jugando como cambiar todos los jugadores de plantilla es mucho más complicado cambias al entrenador que es lo más fácil si eso no funciona probablemente llegues a final de temporada con malos resultados y se pida también cambiar jugadores en plan este es malo este es malo este es malo y en cambio hay en otro equipo este bueno bueno y bueno quiero que me traigas a estos si esto pasa de una forma prolongada el que acaba pillando normalmente es el presidente como diciendo te has equivocado varias veces y tú eres el máximo responsable de esto han habido varios cambios y siguen habiendo problemas con lo cual la cabeza que quiero ahora es la tuya eso es lo que suele pasar yo según lo veo o sea no veo mucho sentido echarle la culpa al propietario digámoslo así a menos que la culpa sea de que el presupuesto es bajo entonces pues es lo que hay pero o sea ¿por qué tendría que ser la culpa de Ibai? o sea pero te lo pongo en otro porque parece que echarle la culpa a Ibai no nos atrevemos porque no sé vale ¿de qué sería la culpa de José si sale mal Giants? en plan cuando Giants empezó a palmar que daban vergüenza quien salió a hablar y se responsabilizó fue Lozark ¿no? pero porque se responsabilizó Lozark pero anda que no había gente porque como director deportivo es tu responsabilidad pero anda que no había gente que le daba los palos a José porque cuando José salía más a dar la cara que Lozark los palos iban a José bueno es que evidentemente la gente le da los palos al que conoce claro claro eso lo he mantenido yo siempre que evidentemente no le echas las culpas a un director deportivo que no conoces correcto pero en ese caso se las echarás al coach por ejemplo sí es correcto pero es que o sea por el puesto me parece que es una consecuencia inevitable yo creo supongo que sí pero de nuevo no todos no en todas las empresas el mismo puesto conlleve las mismas responsabilidades claro pero una vez más tienes que estar en cada empresa para saberlo correcto sí 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 correcto por eso que yo simplemente lo digo por eso porque me parece como que es que no puede responsabilidad responsabilizar al público de esa opinión yo un poco sí yo creo que el público tiene que madurar y saber hacer qué preguntas tiene que hacer y creo que si el público no tiene cierta seguridad de quién hace cada cosa mencionar el primer nombre que se saben como si fueran un rebaño para mí no tiene sentido para mí creo que hay que hacer un ejercicio de madurez y decir cuánto sé de este equipo tal cuánto sé de este otro equipo no sé qué cuánto sé de este esto no sé cuánto pero y usted eso va a ir a muy largo plazo sí 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 claro por supuesto y si evidentemente evidentemente si el si no le dan respuestas al público y no les dicen oye quién es el responsable entiendo que ahí ya culpen un poquito al que consideren adecuado ¿no? pero yo creo que en el caso de este roster en el caso de este roster oblígame dice José José siempre pilla para mí que queda bastante claro lo que ha pasado en el caso de esta temporada bueno ya lo he explicado se ha dicho se ha dicho muy claro lo han explicado nosotros teníamos unos jugadores que queríamos los de Rogue también al final nos pusimos de acuerdo salió el roster queda más o menos claro vale es una fórmula que no nos vamos a confundir se han hecho roster peor que han funcionado mejor es decir podría haber funcionado y no hubiese habido ningún tipo de problema ha fallado hay que ver por qué ha fallado estos jugadores el proceso como ha sido no encajan no nos hemos probado por estilo tal hacer el siguiente roster de otra manera imagino que igual que ha pasado con este cuando se haga yo entiendo que si no es al principio en algún momento se acaba sabiendo todo yo tampoco creo que lo que esté pasando con Koi sea algo extraordinariamente extraño que nunca haya pasado a ningún equipo que yo entiendo que la gente esté cabreada soy el primero que no me gusta la situación en la que está el equipo pero que creo que hay que ser lo suficientemente inteligentes como para entender que es algo que podía ocurrir que es algo que entra dentro de lo posible y que lo que va a definir a Koi es cómo se levanta de esto que es lo que ha dicho al principio que es que hay que verlo hay que tener paciencia la gente tiene que entender que fracasan proyectos que ha habido equipos en todos los deportes que podéis imaginar gigantes que se han hundido que se han levantado otros no otros han incluso desaparecido calma y a ver qué es lo que pasa se da por tiempo porque otra cosa no pero algo que tiene a favor Koi es el tiempo tiene mientras sigas teniendo dinero tres meses enteros para hacer el que más o menos quieras y para probar mientras Ibai quiera seguir impregnándose el equipo tendrá dinero el equipo si después de ver el vídeo no te queda claro que Ibai no está implicado y no es el primero que está reventado porque no ha salido bien porque estoy seguro que si ahora mismo Ibai se pudiese quitar un par de éxitos deportivos en otros sectores y ponérselos a su equipo de Superliga es que el equipo de Superliga se nota que es su puto hijo tío se nota que es su puto hijo yo lo veo así yo lo veo así pero de verdad es su puto hijo el hijo de Superliga pero que Ibai no tenía en su vida ninguna necesidad de meterse aquí podría haberlo mandado a la mierda directamente o tener una implicación mínima no sabe la gente la suerte que tiene que si Koi tiene un futuro y si Koi es un equipo que a medio y largo plazo puede hacer algo es única y exclusivamente por la implicación de Ibai porque es un equipo que no tiene nada yo creo que para Koi es más prioritario ahora lees que otra cosa sensaciones yo he dicho yo he dicho para Ibai no para Koi pero y usted que es lo mismo un poco igual también que si no fuera por la figura de Ibai evidentemente que la academia si quedaría absolutamente igual a la gente de Koi por así decirlo estará ahí una academia tal si realmente se quiere que este equipo lo haga bien es porque a Ibai le importa y porque parte de la fanbase de Koi precisamente por Ibai vamos con el siguiente tema vamos a repasito super guapo de lo que viene a ser la Superliga tenemos en las predicciones un poquito con sello control hoy hay un partidazo chicos tenemos tenemos las predicciones con sello puede ser o no me encantaría saber a qué te refieres con sello son unas predicciones normales chicos puedes enseñarme las predicciones si son predicciones normales vale nada ¿enselladas? no porque las predicciones van a cambiar un poco intuyo ya de la semana que viene ¿vale? o no será por el sponsor que has dicho al principio no lo sé no lo sé no lo quiero decir si acaso ahí están los partidos de hoy ponmelo otra vez control ponme los partidos que tenemos de la jornada la verdad es que prácticamente estamos ya que en breve hemos tenido otras jornadas de otros años de Superliga en donde entrar a los playoffs estaba en plan bueno los últimos equipos están peleando para entrar pero ahora mismo es que a lo mejor se puede cerrar todo no sé si hoy se puede cerrar todo pon la clasificación un momento control vamos a poner la clasificación para ver cómo de lejos está el sexto respecto al al séptimo para ver si hay posibilidades o no ya veremos Quentin y Bloop van con Koi bueno no pasa nada tampoco en sexta posición está Bison 8-7 y Giants 6-9 si gana hoy Bison y pierde Giants ya están los seis equipos cuando miras cuando miras los calendarios de los dos y el cómo vienen no sería tan raro que al final claro claro pero si hoy es mirar calendarios ponme ahora los partidos otra vez Giants es contra el Barça creo si hoy Bison gana y Giants pierde ya está ya está cerrado todo ¿no? sí vale primer partido Farad y Zinques o Guasones bueno bueno cuidado se puede venir la Guasoneada sí, sí, sí no, no sin bueno sin bueno cuidado se puede venir cuidado se puede venir alerta por Guasoneada alerta por Guasoneada pues yo creo que Oscar y Nini y Advien van a venir con el buff de motivación y van a stompear Guasones Oscar y Nini el último game no quedó 1-8 creo que no van a entender ni dónde se sientan 1-8 acabó 5-9 es que no van a saber ni dónde se sientan vale, vale no van a saber ni dónde se sientan cuidado con Guasones que viene jugando bastante bien ¿tú crees? ¿tú crees que puede haber sorpresita? no creo o sea yo creo que va a ganar Fanatic pero a Eretix le plantó cara y nadie se esperaba que Guasones le plantase tanta cara a Eretix no parecían muy contentos los de Eretix con su juego cuando acaban la partida yo creo que va a ganar Fanatic pero cuidado con Guasones que es un equipo que ahora mismo les suda la polla todo y se lo van a pasar bien si la liga tuviera tres vueltas cuidado eh chicos sí, sí, sí sí, sí eso hay que pensárselo porque joder última partida de Óscar ¿no? ¿o va a acabar el split? no, no última partida de Óscar última partida de Óscar y a Bien sí, última partida estamos a tope en la Guasoneta al primer minion que consigan yo ya pongo música épica me pongo en bolas creo que algo con Nashik Nashik impresiona merece que le den otra vez que le den el Thresh que le den al Thresh al místico que yo lo veo fresco ¿qué estabas diciendo? ¿qué estabas diciendo Toad? no, que pregunto que si se merece quedarse en Superliga yo creo que sí, ¿no? o sea, me parece Nashik o sea, me parece increíble 0 de 13 que estaba en el amateur o sea, no estaba ni en segunda estaba jugando ahí en la Liga Nexo yo solo pongo datos victorias con Odin 0 de 13 con Nashik ¿cuántas llevan? ¿dos o una? dos una victoria una, una claro ¿una? una, pero merecían más vale merecían más una de merecían más tres cuidado cuidado, buen porcentaje los números son buen porcentaje buen no es la palabra mejor porcentaje sí mejor porcentaje mejor porcentaje mejor porcentaje siguiente partido una de tres has dicho ¿cómo? una de tres has dicho eso parece ¿sabéis cuánto es uno de tres, chicos? No, 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 no. No, 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 no. Barça contra Giants. Partido importante. Este tiene mandangón, ¿eh? Partido importante. Si Giants pierde, pueden haber perdido su oportunidad de play. Yo dejaría la cámara… ¿Cómo van con Bisons? ¿1-1? Ah, bueno, claro, es verdad que la segunda vuelta cuenta más. Y la segunda vuelta gana Giants. Yo dejaría la cámara en la botlane todo el rato. ¿Te dejarías la cámara en la botlane? Sí, lo demás de la partida no le importa. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué número has dicho? Llegas tarde con lo del 33. No, no, es que estaba con el móvil y soy hombre. No puedo hacer dos cosas a la vez. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Me lo puedes repetir un poquito… No. Barça contra Giants. Por favor. No, Barça contra Giants. Si Giants banea a B, se lo lleva, gente. Hostia, es verdad. Lo dije primero. Es verdad, es verdad. Si Barça banea a B, primer band de Guillermo. Si Giants banea a B, pum. Bueno, la culpa al final va a ser de Mauro, ¿eh? Vino aquí pardando de que no les baneaban B. Se viene el tercero seguido. Mauro lo dice en el postpartido, gente. Como siempre, el postpartido es el mejor programa. Bueno, también vino aquí el viernes pasado, cabrón. Sí. ¿Y dijo lo de B también? Hombre, dijo… La gente de Spolmaníacos dice que la B es mala, pero yo voy 5-1 con la B. Bueno, pues llevar dos partidos sin ver la B. A lo mejor… También te digo. Mutis… A lo mejor Mutis estabas callado. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay que ir por de su perdida, que no se fijan en eso. ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo decir una cosa? Si a alguien se le ocurrió… ¿Vale? Banear a B. ¿Por qué? Mauro vino ahí por Maníacos. Y lo dijo, deberían despedir a todos los staff técnicos de esta liga. Bueno, pues me juego lo que sea acá al mí. Ahora sí que voy a dar… Ahora sí que voy a pedir yo responsabilidades. Estamos de acuerdo. Pero que no sería la primera vez que algo así ha ocurrido. Correcto. Como vamos a echarnos las manos a la cabeza cuando han pasado estas cosas a menudo. Entonces, podría haber sido. Va a ganar bien el Barça porque Giants tiene un top laner que parecía bueno. Y casi estoy echando de menos a de Antonio. ¿No te gusta Scarface? No. No, me parece malillo. Me parece… O sea, literalmente, para ser deficiente en línea y normalito en teamfights, eso te lo hacía Antonio con la verga, la verdad. Entonces, yo me esperaba bastante más de Scarface. Venía con un buen plan de ir, venía jugando bien. Pero me da la sensación de que… O sea, el otro día, eligió el matchup y le turbogapeó Doxy, que le puso del revés cuatro veces. Y luego sí, acaba… Tú lo ves y dices… Otra ventana para que Giants te hable bien de Doxy. Ojo, no, no. Pero es que luego ves, acaba la partida y ya se va Scarface. Buenísimo jugador que se parece a Bromas, jugador de shooter de España. Luego Scarface, acaba la partida 4-0-4 y tú te vas a casa como diciendo… Hostia, buena partida Scarface, ¿eh? No, no, míratela bien. De buena partida nada. La de KDA, palmo la línea duro, que no me maten. Me prefiero quedarme 62 minions por detrás en un matchup que he elegido yo, pero que no me maten. Y ya luego en las teamfights, cuando la partida vaya ganada, pego un par de hostias, consigo unas cuantas kills de gratis y… Buen KDA, no sé qué y mire que viene puntuado en el fantasy. A mí no me engañan. Os hago una pregunta. Si ahora Giants le dice a Antonio para estos partidos, en caso de que hiciese falta, Antonio juega… ¿Vosotros creéis que a Antonio, después de lo que le hicieron en este pasado mercado, les haría un upset? Él jugaría yo creo. No, jugaría, jugaría, jugaría. ¿Jugaría? Estoy bastante seguro de que jugaría, sí. Vamos, iría más enfilado que Werlyb en Tinder, ¿eh? Nada, nada, nada. Iría, 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 iría. O sea, ¿por qué hay 50 clips de Tinder? De Werlyb, de los Squid Crafts y todos son de ir cachondo. ¿Por qué, tío? O sea, ¿cuál es? Porque es Werlyb. Ya, no sé, tío. Siguiente partido, Control. Siguiente partido. ¿Cuál es? Rebels Ucam. Cuidado. No, no hay chance. Aquí es que no hay chance. O sea, no, no, no. Hay cero chance. A ver, Rebels es un equipo que en las últimas partidas ha forzado perder. Recuerda, Enfric, que estamos hablando de la competición conocida como Superliga. Cero chance. No, no, no. Es que yo veo cero chance porque la manera de ganarle a Rebels es, primero, sacar buen draft. Y han sacado la carta trampa Ucam del Old Six con el Jays. No creo que vuelva a colar. Y no creo que tengan más cartas. Igual sí, sorprenden, pero no creo que hoy. Yo creo que hoy. Y tienes que hacer snowball a través de… Es importante que tu jungla esté muy activo y que consigues hacer snowball a través de eso. Y Mart, remama para el otro equipo. Enfric, ¿dónde te vas a esconder si hoy la cabra… La cabra, dilo, Baxter, por favor. ¿Gapea a Obstinatus? No, no, no. Voy a estar llamando tu teléfono. Si hoy pasa, vienes al DT a dar la cara la semana que viene. Mira, 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 mira. Va a haber ban por parte de Ucam a NAR, importante, para que Rebels no lo coja. Y Doxy va a sacar carrito con Jax. Va a salir 4-0 de línea. Y a partir de ahí, pam, 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 pam. Victoria para el equipo de Ucam. Amén. La cabra. Cuidado con la cabra. Estoy de acuerdo que en línea puede pasar eso, pero cuando salga Doxy de línea va a haber… ¿Sabes el basurero es en llamas de los Simpsons? Va a haber eso y se va a volver a encerrar a la línea y va a decir, me siento aquí y me espero que se acabe la partida sin ningún problema. Y ya está. Bueno, pero Doxy yo creo que es lo suficientemente bueno. Doxy muy agarrato, gente. Para mí está jugando muy bien. ¿Crees que Doxy puede carrilear al malo de Kadir? ¿Y usted? Me está faltando el respeto a la cabra de Superliga, por favor. La cabra, ¿por qué? Porque se come una lata y lo que caga es así redondito. Yo creo que Doxy es tan bueno que tiene la capacidad de, una vez Ucambe esté fuera de playoffs, conseguir oportunidades para entrar. Así de bueno es Doxy. Esto es lo que pienso. Siguiente partido de control, por favor. Heretics Bisons. Puff, esta es dura, ¿eh? Esta Heretics un poquito de borrachera. Bisons borrachera, pero la última menos. ¿Qué puede pasar aquí? La pregunta es… ¿Faser Game de 20 minutos? Para cualquiera de los dos. Pero no va a durar más de 20 minutos, yo creo. Igual es un poco exagerado, ¿eh? La única manera que tiene de ganar Bison es un poco fumada. Si Bison sale, como la semana anterior… Vale, pues yo la verdad es que estoy totalmente en contra de lo que dice Eros. Creo que va a ser una partida de 45 minutos. ¿Tú crees? Sí, 100%. Yo creo incluso… Va, me la juego. Creo que puede ser la partida más larga del split. Yo creo que van a estar cagándose los dos todo el rato. Venga, me la juego. Yo creo que… Amarga del split son 47, creo. El que mejor escale, ¿no? El que mejor escale. Y va a salir otra vez Flakkez. Nada. Apagar los platos rotos del último día de Guasones contra… Contra Bison, si va a ser una partida rápida. El matchup de support va a ser importante. El matchup de support va a ser muy importante. Primero, se va a pegar otro tiro en el pie, Heretics, dándole un maguito o un enchanter, en general, a Marlon. Sí o no. Y luego, se va a pegar otro tiro en el pie, Bisons, viendo el estado en el que está oscuro ahora mismo. Y darle cualquier campeón que tenga skillshots que él pueda fallar. Cuidado. El que menos se cague a la hora de draftear ahí, yo creo que lo gana. ¿Y el último partido de Raiders contra Koi? Oh, no está Quentin. Yo me quería jugar algo con Quentin hoy, pero… ¿Qué vas a jugarte con Quentin si van a perder? Joder, ya no quiero jugar nada. Joder, qué pesimista. Yo quiero ver a Pedro José hoy dándolo todo, absolutamente, contra Simibac. Mira, esta es la típica partida. Que Koi no tiene ningún tipo de presión ni de obligación ni nada, arrasan en 20 minutos con Raiders. Oiga no a Raiders, ¿eh? No creo yo a que Raiders vuelvan ya no chocas de ventaja contra Koi, ¿no? Sería muy de Raiders hacer eso, ¿eh? Yo quiero jugar algo con Quentin. Dile a Quentin que te juegas algo a que… a que Marquín le gana la línea a Simibac. No, hombre, no. Yo confío muchísimo en Pedro José, ¿eh? Estoy muy en el barco de Pedro José. Pero depende un poco. Yo creo que Koi puede dar el sustito, pero es que con Raiders depende de cómo salgan los tres mosqueteros, ¿no? O sea, depende más de Raiders que de Koi. Pero que lo de que cuando un equipo ya está afuera matemáticamente empieza a jugar mejor… O sea, nos la sabemos… Vamos, nos la sabemos de todos los años. Ahora sin presión, pues jugará bien, claro. Pero yo creo que va a ser el mejor partido de la jornada este. Si Movistar Raiders no terminan 20 minutos, hay chance. Bueno, pues yo creo que en mi opinión… Nos vamos a ir. Han venido a este tremendo de programa Eros, el Toad, el Enfric y el Bastray. Y he venido yo, y ha venido Control. Y han venido nuestros patrocinadores. Goico, ponlo en grande Control, por favor. Vaya Neon, chaval. Clínica Baviera, cacaolat. La Sagrada Trinidad. La Trinity, ¿eh? Espectacular. Espero que lo hayáis pasado bien, y si no lo hayáis pasado bien, pues yo qué sé. Tenéis un problema, porque es un programa buenísimo. Os vamos a dejar con FullHP, que además vienen pazos. Es verdad, gracias a todos. No olvidéis dar los primes. Ahí está, gracias, chicos. Vienen ahora pazos y reseñas en FullHP. Buen programa. Chao, chao. ¿Vale? ¿Os lo hayáis pasado bien? Un abrazo, chavales. Adiós, adiós, adiós. ¡Ey, chavales! ¡Ey, fomaniados! ¡Fomaniados!